¡Hola! ¿Qué tal? Comienza la Chile con la alegría de siempre. Bienvenidas, bienvenidas. ¿Cómo estamos, equipo? ¿Todo bien? ¡Bien! Me encanta. ¿Cómo estás, Paulina? Me quedo dormida. Habla aquí, habla aquí. Me quedo dormida. ¡Ay, qué rico! Oiga, oye, ¿cómo está usted? Yo bien, bien. Lo que me queda de garganta. ¿Sí? Sí, sí. Pero bien. Pero en viernes y mi cuerpo lo sabe. Y está laíto, ¿cierto? Está muy bien que se vea la garganta. Hay 11 grados en Santiago hasta ahora. Se siente muy fresca. Está la mañana y vamos a llegar a una máxima de apenas 29 grados. ¿Cómo va a estar el resto del país? ¡Bum! Lo vamos a realizar. Mira, 11 grados. Lo bueno, Conita, es que vamos a tener cielo hasta ahora todo el día. El cielo va a estar completamente azul, pristino. Y la máxima no va a superar los 30 grados. Oye, pero nunca había hecho tanto frío en Santiago estos días. En estos días no habíamos tenido 11 grados. Habíamos tenido 12, 13 grados. 11 no habíamos tenido. Se siente más fresca la mañana. Se sintió más fresca la noche también. Hay mucha gente que duerme con la ventanita abierta porque, claro, al acostarse le da frío. Sin embargo, durante la madrugada siente como un pequeño fresco entrando por la pieza. 29 grados será la máxima hoy en Santiago y viene un fin de semana con mucho calor, sobre todo hacia el domingo. El detalle luego de revisar qué es lo que sucederá hoy viernes en el resto de Chile. Atención para el norte, no hay mayores novedades. Mañana cubierta la tarde despejada máxima de 25, Baralica, 24, Mariquique. Y en la Perla del Norte, Antofagasta, 23, Calama, 10 y 27 las extremas. En Covepol las extremas son de... 14 grados en la mínima y 29 grados en la máxima. Muy bien, señoras parciales. Llegamos a la Serena y Coquismo. Hoy en la Serena y Coquismo, cuya imagen de fondo tenemos, por supuesto, ahí en Puerto Pirata. 14, mínima, 23 grados de máxima en Valparaíso. Hoy amanece nublado pero se va a despejar. Ya, pero ¿sabes qué? Ayer se despejó al final del día. Ayer de las 5 se despejó. Mi hermana está en la quinta región. ¿En qué parte? Y me mandaba en Maite Encillo. Y me mandaba unas fotografías. Oye, pero cielo de invierno. Nublado, nublado. Calgando en las mañanas. No, te creo. Así está. Hoy día a la tarde se va a despejar en Viña. Tranquilidad, Viña del Mar. Tranquilidad, Valparaíso, Reñaca, Concon, Quintero. Se va a abrir en el cielo. Mañana va a amanecer con un poquito de nubosidad y rápidamente va a salir el sol. Y el domingo, puro sol. Máxima de 23 para el domingo en Viña del Mar y Valparaíso. Hoy día, restricción vehicular. Restricción vehicular en Valparaíso y Viña del Mar, la Avenida España. Dígitos 9 y 0 desde las 7 de la mañana. Desde ahora. Tú vas a Almue Paulina Rojas, puro sol. Sol para ti. Yo voy a Limache. Voy a Limache el fin de semana. Nos vemos allá. Saludos a la gente de Limache. Búsquenme tomatitos ricos para traerme a Santiago. Cúrico, Talca, Linares y Rancagua con puro sol. Máximas que descienden en torno a los 27, 28 grados. ¡Pum! Región del Bío Bío. Nos emocionamos la Chile con la alegría de siempre. Junto a este equipo espectacular de trabajadores de la red en el patio de nuestro canal. Tenemos Concepción, cielo cubierto, 19 máximas. Temuco sin precipitaciones, 9, 21. Para Valdivia y Puerto Montt, la máxima en torno a los 20 o 21 grados. Y en la región de Aysén, específicamente en Coyeque, descienden un poquito a las máximas. Y último hasta 25 de máxima en Coyeque, hoy día 18. Pero qué diferencia hay, porque también hoy día va a estar bonito. Pero cómo tanta diferencia en la máxima de 18, hoy día 25 grados. Basta que corra viento fresco para que la situación cambie. Si tienen viento vuelche, eso hace que de inmediato las temperaturas aumenten. Para Punta Arenas, la capital de la República independiente de Magallanes, donde nos ven siempre con tanto cariño, con sus saludos grandes al estrecho de Magallanes, a Puerto Natales, a Punta Arenas. A por venir, tenemos hoy 16 grados de máxima, cielos con nubosidad parcial, más tiradito a abrirse el cielo. ¿Qué pasa en Chile Insular? Lo revisamos de inmediato aquí, en el programa que levanta Chile. Ven a saludar. Isla de Pascua, 21 grados de máxima, 27 será la mínima. Hola Chile. Y orana Rapa Arbui. Qué linda, Bailen Saúl Saúl Saúl, un día esto. Para Juan Fernández, 16 y 20, de extremas en esta jornada de día viernes. Y la Antártica Nacional, sí señor. Tendré extremas hoy de una mínima de uno, máxima de dos. Esos son para Max. Tenemos cielos nublados en la Antártica Nacional. Oye, ¿qué pasa en Santiago en los próximos días? Prepárense. Mira, monjito, es lo que vamos con nosotros. Tenemos temperaturas gratas hoy y mañana. 29 máxima, rico, ¿cierto? Muy rico. Muy rico, rico, ¿cierto? Rico, rico. Muy bien. Y vos. Ya pues, el día domingo, ojo, afírmate y agárrate Catalina, porque tendremos máxima de 32 grados. Sí, 32, va a ser calorcito el domingo, se van a elevar las temperaturas. La radiación ultravioleta, estamos en 29, estamos en 32, sigue siendo peligrosa desde muy temprano. 11 de la mañana, ya está muy peligroso, ya está en niveles críticos la radiación UV. Así es que, cuidado con eso. El día lunes tendremos una mínima de 14 y una máxima de 31 grados. El martes, 29 grados de temperatura máxima. No eres tú, no eres tú, no eres tú. ¡Soy yo! No te quiero hacer sufrir. 29 grados la máxima del martes. Se mantienen gratas las temperaturas la próxima semana, ¿eh? Se viene rico. 7 de la mañana con 5 minutos. ¿Qué pasa con la unión operativa de control de tránsito? Mira, ahí está. Revisemos. Revisemos. Es que es el movimiento, ¿eh? No, no es grato el movimiento. ¿Y hay algún problema? Por supuesto. Y la UCT siempre nos cuenta qué es lo que está pasando. Buenos días, continúa apagado el semáforo de Matucana con San Pablo por problemas de suministro eléctrico. Empresa de mantenimiento mantiene un reclamo abierto ante en el cliente al respecto. Y en el cliente duerme. Sí, ese semáforo fuera de servicio, entonces, ahí en la región metropolitana podemos ver la Plaza Italia, perfectamente recuerdada para el evento de la Fórmula E. Y el Metro de Santiago, mira, todo disponible. Se inicia el horario de punta con toda la red disponible. La 1, la 2, la 4, la 4A, la 5 y la 6. Lubri, que me vi en la línea 6, por favor. ¿Supieron que la falla del otro día fue exceso de lubricación? No te puedo en serio. No siempre hay tanta lubricación. Es buena. ¿Quién lo diría? Se les pasó la mano con la lubricación. Eso generó inmediato un problema en la línea 6, línea que está nueva, que es de última tecnología y que ha tenido más problemas que el baldor. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Revisamos las portadas de los diarios en el diario de las últimas noticias. Viene, les vamos a la portada, dice así. Atención, Pauli. Chileno con cáncer terminal reeducó sus células y sobrevivió. El tratamiento del doctor Flavio Salazar de la Universidad de Chile se ha aplicado a 400 pacientes. El 60% ha mostrado respuesta inmune positiva. Es el investigador. Además, el sabio consejo del chino a Podlinic, dedícate al deseo y te va a ir mejor. Lo vamos a estar revisando adelante. Y hoy día hay una historia maravillosa en las últimas noticias. El emotivo momento en que la voz de una mujer paralizó el remate de una casa. ¿De qué se trata esto? Chillaneja se enteró dos días antes que su propiedad iba a subasta. Un posible comprador visitó su casa. Fíjate que esta señora, esta señora que está aquí en el diario, se la vamos a mostrar, en el remate. Esta señora estaba en su casa un día en Chillán, tranquilamente. Y un problema de repente ve que alguien afuera de su casa mira la casa. La mira insistentemente, la está observando. Todo lo que es, la está sapeando. Entonces ella sale y muy amablemente la está sapeando. Le dice al señor, ¿qué necesita? Y entonces el hombre le explica y le dice, señora, vengo a ver la casa. ¿Por qué? Porque esta casa está en remate. Entonces ella le dice, no, es la casa de al lado, la de mi sobrino. No, señora, es esta casa. La señora perdió el sueño, quedó con insomnio durante 48 horas. Y tuvo que investigar la situación. Y efectivamente, esta casa había sido heredada a ella y a su sobrino por parte de su abuelo, de su padre. Resulta que nunca se preocuparon por saber bien cuál había sido la escritura para allá, cuál había sido la escritura para acá. La casa había tenido un problema y resulta que finalmente la casa salió a remate. Viajaron a Santiago, a esta mujer junto a su hija. Y la historia cuenta así. El histórico martillero de Tattersal, Víctor Ovalle, adjudicó una casa en Iquique de 71 millones, 20 millones más que la postura mínima. Y era la casa del remate previo, entonces ella estaba muy asustada. Había tres pujadores que habían pagado la garantía de 2 millones para poder participar. Carmen, la dueña de casa, el comprador de ocasión, Marcelo Pardo, y otro postor que seguía el remate vía telefónica representado en la sala por un ejecutivo de la compañía. Yo venía por esa propiedad, cuenta Marcelo, pero cuando supe que Carmen vivía ahí, yo decidí no participar. Los negocios pueden esperar, para ella su casa es significativa. Cuenta esta persona, cuya oportuna aparición salvó a la sureña. Él fue el hombre que llegó a Chillán a ver la casa. A quien le dijeron, no, yo vivo acá y no tenía ni idea. Él se apiado y dijo, no, yo no voy a participar de este remate porque encuentro que, ¿cómo le voy a quitar su casa a esta persona? El día martes, esta persona había viajado a Chillán y finalmente notifica de alguna manera a esta persona que no tenía ni idea que su casa estaba en remate. Y al momento de empezar el remate, todo aconteció de la siguiente manera. El martillero anunció con bastante gracia el lote 47, cuyo destino se definiría entre Carmen y la persona que estaba por teléfono. Fíjate que el único que no había visto los ojos vidriosos de quien había sido la dueña de la vivienda en disputa por tantos años. La oferta inicial era de 15 millones y el martillero, pum, pidió 16. El inversionista por teléfono subió a 17. En el fondo de la sala, Jorge levantó nervioso la mano y subió la oferta a 18. Ansiosa Carmen elevó la oferta a 19 millones y se escuchó tímidamente, es que es mi casa. Todos en la sala se dieron vuelta a ver de quién era la voz quebradiza que apenas se oía. El martillero de inmediato bajó las revoluciones de la subasta y le preguntó serenamente al otro postor si subiría la oferta. Así lo transmitió por teléfono el ejecutivo. El cliente aumentó 500 mil pesos la puja. Carmen, al borde de las lágrimas, ofreció 20 millones por su casa. Hubo un silencio. Todas las miradas se concentraron en la persona que estaba al otro lado de la línea. Y el ejecutivo a cargo anunció que se retiraba. Sonó el martillo. Jorge y Carmen derramaron todas las lágrimas que habían contenido durante el tenso minuto y medio que duró el remate. Se abrazaron junto a Bernardita, mientras los testigos aplaudían y el martillero los felicitaba. Al lado de los yañes estaba Marcelo Pardo, a quien ellos agradecieron por no participar. Ellos, entre toda su familia, habían reunido 25 millones. Esa era toda la plata que tenían para buscar por su casa. Y finalmente la lograron salvar por 20 millones de pesos. Oye, y que bien habla este señor Marcelo Pardo. Sí, Marcelo Pardo. Que finalmente dice, ¿sabes qué? Los negocios pueden esperar. Porque en realidad, claro, otra persona que ya, como él, que había ido a ver la casa, que estaba interesado, que era un negocio. Había incurrido un gasto. Claro, y que si tú lo ves fríamente, no era problema de él en el fondo que esta señora Carmen no haya... No supiera. Claro. Poniéndonos frío y viéndolo solo por la parte de negocio. Yo creo que son pocas las personas que actuaron como él. Así que lo felicito de todo corazón. Encuentro que la vida se va a encargar de devolverle la mano a este hombre. Exactamente. Algún buen negocio le va a llegar a él por este buen gesto. Pero, ¿cómo es posible que uno no se entere que su casa salió a remate, que su casa está a punto de perderla, que te enteres porque llegó alguien a visitarla? No siempre la gente va a mirar las propiedades antes de un remate. O, por ejemplo, cuando tú no has pagado las contribuciones como por dos, tres años, también salen a remate y eso no te lo avisa nadie. Porque antiguamente llegaba, por ejemplo, en el caso, no siempre la gente vive en esas casas. Claro. Entonces llega a la casa física. Exacto. Entonces, si es que el arrendatario no te entregó la notificación, tú no tienes cómo enterarte. No tienes cómo enterarte. Así que un abrazo gigante a Marcelo Bardo. Qué rico, qué hueve. Qué buena persona y qué emotivo momento en un remate, en una instancia de negocio. Todavía queda humanidad. Muy bien. Así es. Oye, día bien, estoy tan feliz. Qué rico. ¿Tu cuerpo lo sabe? Mi cuerpo lo sabe. Muy bien. No, todavía está durmiendo, pero ya lo... Yo también te lo sabía mejor. Sí, sí. Ya sé a despertar durante la mañana. Sí. Oye, Álvaro Enríquez viene en el diario La Tercera, cancela sus shows para centrarse en estricta recuperación. El cantante no se presentará en la cumbre del rock chileno debido a un complejo problema hepático. El escenario también pone en jaque el futuro de los tres. Guau. Intentaron hacer todo lo posible con conversaciones de última hora, consultas a los médicos de cabecera y el sondeo de otras opciones para buscar evitar el más lógico de los desenlaces. Pero la evidencia fue más fuerte. Álvaro Enríquez, de 48 años, hoy enfrenta un delicado estado de salud, lo que obligó a cancelar todos sus shows, incluyendo quizás el más estelar, aquel que tenía pactado para mañana en la cumbre del rock chileno en el Club Ípico, donde reviviría las canciones de la negra Esther junto a la regia orquesta. En lo puntual, el paso al costado se sanjó ayer en distintas conversaciones con los productores de la cita, quienes sumaron a Gondwana para ocupar la vacante. Solo queremos desear que la salud de Álvaro evolucione de la mejor manera. Lo mejor para él hoy es descansar y recuperarse, dice Juan Andrés Susandón, productor del espectáculo. En lo global, la agudización de los problemas de salud del músico viene desde hace al menos un año, aunque quedaron de manifiesto de manera pública el pasado viernes 19 durante un show con los tres entalagantes, del cual hablamos acá en la Chile, cuando no pudo cantar ni moverse con normalidad, debido a la alta cantidad de medicamentos que estaba ingiriendo por esos días. 48 horas después se presentó en Calle Larga, donde concluyó la presentación sentado en una silla. Fíjate que desde el principio del año 2017, el hombre de Eva Río del Sol enfrenta un complejo problema hepático derivado de su poco cuidado al momento de comer y beber durante sus ratos libres. Incluso se realizó hace un tiempo una cirugía gástrica que lo obligó a estar internado varios días, lo que después debió acompañar con un tratamiento para bajar de peso, el que sigue hasta hoy. Eso sí, sus complicaciones empezaron a crecer mucho antes, alrededor del año 2010, cuando los médicos le exigieron un mayor cuidado en sus hábitos y le advirtieron del peligro que podía acarrear para su organismo no ser más disciplinado. Tal cuadro coincidió con las dos operaciones a las que se sometió por un problema en sus caderas, consecuencia de una fractura en una rodilla. Es decir, el desorden en sus ratos libres, en su tiempo libre, el desorden alimenticio y a la hora de tomar y beber, finalmente le ha acarreado una serie de consecuencias a Álvaro Enrique que son casi insospechadas y que son lamentables para los amantes de su música, para él y para su familia también, principalmente. Esta cancelación de shows a mí me parece que corresponde, es lo que nosotros de alguna manera planteábamos el otro día cuando lo veíamos en ese estado presentando este espectáculo en el cual fue tan criticado. Me parece que lo primero es la salud de Álvaro Enrique y la principal preocupación de él y de su familia y de su banda y de su agrupación, de su entorno, de su pega, tiene que ser justamente el que Álvaro Enrique se mejore, que esté bien, que él como ser humano, como persona, esté impecable. Después vendrá la parte musical, pero no podemos obligarlo a cantar, forzar una máquina que está de alguna manera exigida al máximo. Y ojo que ahí decía Edu que el motivo por el cual no podía tener un buen desplazamiento, etc., era debido al problema hepático y a la cantidad de remedios que está tomando. Entonces, está sobre lo que decías tú, Connie, el otro día, que en el fondo había que investigar bien qué era lo que pasaba y no hacer, claro, como diagnóstico o lapidarlo si en realidad estaba con un problema de salud. Pero, ¿sabéis qué, Pauli? Yo creo que un poco lo que vimos que ha hecho Álvaro Enrique este último tiempo es lo que tendemos a hacer todos los chilenos, que esperamos llegar al límite y no nos preocupamos de nuestra salud y cuando ya una vez que nos pasa la cuenta, realmente ahí tomamos conciencia de lo importante que es. O sea, no me refiero, él, claro, lleva muchos años comiendo, tomando, durmiendo poco, sabemos cómo es la vida del músico, pero a lo que yo me refiero es que como que tenemos que tocar fondo para realmente valorar que nuestro cuerpo, que nosotros no podemos trabajar, no podemos hacer nada, esto no está bien. Y eso yo creo que no solamente le pasa a Álvaro Enrique en este sentido, en los excesos, nos pasa a todos nosotros, de repente, por ejemplo, que sabemos que la gente cuando está estresada o la gente cuando viene con un resfrío mal cuidado, de repente se convierte en neumonia y ahí recién dices, ¿por qué no en su debido momento fui responsable conmigo mismo? Como que chuteamos, 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 chuteamos la pelota hasta el límite. Por ejemplo, a mí me duele mucho la garganta hoy día, así que aviso que el lunes no voy a venir. La próxima semana no deberías venir. Toma algún tipo de antibiótico, algún tipo de remedio casero, no sé, alguna cosita la próxima semana. Lo hice y por eso me quedé dormida. Ah, y justo se cortó el audio para encima, ya. Oye, es que el frío hoy día, mira. ¿Cuál audio, el mío o el de la Pauli? El de la Pauli. Este es el automóvil de Alexis Sánchez en el Barcelona. Es un Bentley. Es un auto espectacular que cuesta nada más y nada menos que la friolera de 128 millones de pesos chilenos. Fue captado por las calles de la ciudad de Manchester con un lujoso deportivo de marca Bentley. Qué lindo este auto. Y lo cambió, cambió el Tocom 8 porque antes andaba en un Audi, en un Audi R8, que es un auto tremendamente deportivo, rápido, exquisito. Este es como más elegante, más tradicional. Este es un poquito más elegante, un auto inglés, claro. Desde su arriba a los diablos rojos, Alexis ha revolucionado en la ciudad de Manchester, dice Moll. Los medios que le siguen la pizada a cada momento y en las últimas horas, la prensa internacional ha captado al delantero nacional conduciendo un lujoso automóvil por las calles inglesas. Se trata de un Bentley Continental GT, un deportivo que puede alcanzar los 128 millones de pesos y que compite directamente con grandes marcas como Austin Martin, Ferrari y Jaguar. El Continental GT 2018 viene equipado con un motor 6.0 de 6.000. ¡Un cañón! ¿Sabes cómo chupa ese auto? ¡Densina! Sí, pues más que Hidalgo Cavalier en español nuevo. Entonces, es un 6.0 W12 biturbo, es decir, es un bloque de dos motores en B, es doble B, pero con 12 cilindros, biturbo con una caja de cambios de doble embriague, es decir, cuando pasa de una marcha a otra de manera automática lo hace a una velocidad impresionante. No sé si alguien tiene auto automático, el auto automático, tú pisas la salida y el auto como que cuando pasa de un camionero hace como una pequeña pausa y aquí pasa rápidamente, olvídate, corre como un cañón. Tiene siete velocidades, lo que logra finalmente una potencia de 600 caballos de potencia. O sea, ¿qué me dices? ¡Ay, qué rey! En su interior muestra un habitáculo espacioso, cómodo y con grandes detalles, tanto lujosos como tecnológicos. Tiene una pantalla táctil de 12,3 pulgadas y un tablero de instrumentos completamente igual. Hidalgo, nuestro director, cuando fue, y no cuando lo devolvieron, sino cuando se pudo quedar, me dice que las carreteras, las autopistas inglesas son increíbles. ¡Oh, qué rey! Es espectacular. Las calles no, son más pequeñas, más reducidas, pero las autopistas interurbanas, entre no tengo idea, Londres y Manchester, Londres y Liverpool, son una cosa extraordinaria. Oye, hoy también vi el hotel donde se está quedando mientras busca una residencia definitiva. Es espectacular. ¿Tres estrellas? Dice, claro, tiene como mil estrellas y está con la mamá. Él subió una foto con su mamá y le puso amarte tanto, una cosa así. Y está en el hotel Ultralopozo con sus dos perros, su mamá, con un sobrino, con un amigo, esperando a encontrar una residencia definitiva. Pero las imágenes que ha subido estos últimos días Alexis Sánchez a su Instagram, los videos, son muy entretenidos. Oye, bueno, un poco lo que dice la Pauli. Es verdad, pues bueno, es el mismo lugar donde vive Mourinho, que hoy día aprovechamos de saludarlo desde aquí, que está de cumpleaños. Mourinho, hoy día tengo mayor Mou y además hoy día podría debutar Alexis Sánchez 5 para las 5 de la tarde. Sí, no, 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 sí, él lo confirmó de que hoy día jugaba. Oye, imagínate, ayer Maite Rodríguez, su mujer, hoy día su jefe, su cumpleaños. Va a gastar en regalo este tema. Oye, y está viviendo en el mismo hotel que Mourinho, que es Lowry, y como bien dice la Pauli, ¿sabes cuánto vale diario? O sea, la noche, en la habitación, que está durmiendo en la mejor, como en la presidencial, échale cuánto vale la noche. 125 mil y el más IVA. No, más. Pauli, tírate un número, ¿cuánto vale la noche? 500 mil pesos la noche. 700 mil pesos la noche, en la habitación donde está durmiendo Alexis Sánchez, claro, como bien dice la Pauli con su mamá, con su hermano, con un amigo. Y sé que fue un tema, porque él dijo, ya, ok, yo me voy al hotel, pero yo, ustedes saben que yo no me voy sin Atom y Humber. Entonces fue un tema para el hotel, tuvieron que evaluar si es que podía irse con los dos perros y finalmente lo aceptaron. De eso aparecen los perros también, no solo en la habitación, por los pasillos ahí mostró, los pasillos del hotel. Oye, y esa imagen que estamos viendo ahí en pantalla es de la casa que está mirando Alexis Sánchez. Efectivamente, la casa que está evaluando Alexis Sánchez, la tengo aquí. ¿La cotizó? Sí. 1.700 millones en UF, háblame en UF, porque yo la verdad que cuando hablamos de casa me gusta hablar en UF. 1.700 millones. Oye, las fotos que hay son espectaculares, que cotiza en Manchester. Esto lo trae el portal Glamorama y dice, en Inglaterra están revolucionados con Alexis Sánchez. Claro. Además de su millonario traspaso, están viendo todos los detalles que tiene que ver con el niño maravilla. Y ahí estamos viendo la lujosa mansión que cotiza Alexis. Y según el medio inglés, se trata de una casa con 5 dormitorios, 5 habitaciones, con un valor de 2 millones de libras, unos 1.700 millones de pesos. Para que toque el piano, mira. Claro, pero mira por favor que linda esa sala con ese piano. Yo lo vi tocando un pianito chiquitito. Y dice, detallan que la casa incluye una sala propia para un piano, un gran jardín con un patio que incluyen arcos de fútbol y juegos para niños, para que sus perros Atom y Humber disfruten cuenta Glamorama. Además está cerca del hogar donde vive Claudio Bravo, su rival en el Manchester City. Ah, mira. Ah, qué buena onda. Además, bueno, cuantan que llegó en este lujoso auto que decía, ahí está el patio. Llegó en el auto con su representante Fernando Felicevic a ver la casa. Ya. Y, oye, las imágenes que hay del dormitorio, de la cocina, porque además estas casas también las arriendan amobladas para que el futbolista llegue y se instale. El baño me encantó. Si podemos mostrar la imagen del baño, ultra, mira, me vaya a entender, ultra moderno el baño que tiene, con una tina en el medio de la habitación, con, acá lo tengo, mira. Lo muestra, no se ve, no se va a ver. No se ve, pero ni importa. Pero mira, lo muestra el glamorama. Mira, qué lindo. Increíble, ¿eh? Muy elegante. La casa cuesta como 2,8 millones de dólares y Alexi va a ganar al año, ¿cuánto? Ahí Hidalgo se maneja bien. La pieza también. 19 millones de dólares al año creo que gana Alexi, más o menos, mira, con lo que gana en un mes, se compra la casa. Oye, y la pieza es como, en puros colores blancos, como con un livingcito al lado. Pero yo creo que no la puede tomar, no la puede arrendar, hasta que Maite no dé el vamos. El visto bueno, por supuesto. 7 de la mañana con 26 minutos, vamos a una noticia más lamentable. Fíjense ustedes que un psicólogo fue detenido por golpear a su pareja embarazada en la ciudad de Los Andes. El hombre tiene 35 años y accedió a una suspensión condicional del procedimiento. La mujer sufrió un tec leve tras recibir golpes de puño en la cabeza. Una noticia, la verdad, triste, lamentable. Este carabinero se detuvo a un psicólogo de tan solo 35 años en la ciudad de Los Andes tras ser acusado de golpear a su pareja embarazada, producto de una discusión en su casa. Según publicó el diario El Trabajo, el hecho ocurrió en la tarde del día lunes, cuando J.I.M.C. golpeó con su puño en la cabeza a una mujer identificada con las iniciales de C, que resultó finalmente, como le señalaba, con un tec leve. ¿Y fue ella quien llamó? Sí, fue ella quien llamó. Exactamente. Ella alcanzó a llamar a carabineros, quienes detuvieron al hombre, el que además no puso ningún tipo de resistencia y fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes, donde fue formalizado por delito de lesiones menos graves. El detenido accedió a una suspensión condicional del procedimiento por un año, por no tener antecedentes, pero, ojo, bajo las siguientes condiciones. Va a tener que abandonar la casa, que comparte con esta mujer. Va a tener prohibición de acercarse a la víctima y tiene que decir dónde va a estar. Tiene que fijar un domicilio. Él es un profesional del área de la salud, sobre todo del área de la salud psiquiátrica. Él es un psicólogo, él es un tipo que es un profesional de cualquier tipo de trastorno. Yo sabía que... ¿Qué paradójico suena el hecho de que sea además un hombre capaz de agredir a una mujer? Yo en este tipo de situaciones yo creo que debería pasar como les pasa a los estudiantes de derecho, a los abogados. Cuando son acusados, por ejemplo, de estar involucrados en algún delito, que ellos no pueden ejercer su profesión por X cantidad de tiempo. No te digo que sea para la vida, pero yo creo que sí, no sé, se les debería exigir que hicieran un tratamiento, porque no puede ser que yo confío en un psicólogo, por ejemplo, yo envío a mi hijo al psicólogo, y que yo confío en esa persona, pero tú ves que por otro lado esa persona está llevando una vida que no corresponde. O sea, golpeando a su mujer embarazada. Claro. Golpeando a una mujer embarazada. O sea, pegarle así, de puño, en la cabeza. Le pongo un puño en la cabeza. En la cabeza. Entonces, de verdad me parece que ahí yo creo que el Estado debería tener una cierta como responsabilidad en las profesiones, sobre todo en las profesiones como que uno se entrega a la sociedad y la sociedad consiente. Porque imagínate, uno se empieza a preguntar, ya, yo voy al psicólogo y digo, oye, no, es que estoy sufriendo violencia de parte de mi pareja, etc. Uno diría, bueno, ¿qué me va a recomendar este profesional si él mismo en su vida privada es capaz de pegarle a su mujer golpes de puño en la cabeza y además estando embarazada? Entonces, porque además está mucho más vulnerable. Entonces, es bueno lo que dice la CONI, que hubiese como un registro. Claro. Porque como él tenía intactable conducta, irreproactable conducta anterior, quedó libre con esas medidas cautelares. Con esas medidas de las condiciones. Claro. Me acordé también del caso del estudiante de psicología que iba a defender su tesis y que arrojó a la mujer del Transantiago. ¿Recuerdan el año pasado también? Un muchacho que después dio una entrevista y, claro, bajo ciertas condiciones de estrés, quizás las personas reaccionan de manera distinta. Está con nosotros don Aldo Duque, nuestro abogado, para entender algunas noticias que están dando vuelta en el ambiente, principalmente, don Aldo, la que tiene que ver con la operación Huracán. Bien, se descubrió que las pruebas que había presentado Carabineros respecto de esta operación habían sido puestas después. Fiscal de Temuco acusa a inteligencia de Carabineros de montaje en el marco de la operación Huracán. Don Aldo, ¿de qué se trata esta situación? Manipulación. Aquí hay una querida criminal por un delito que se conoce como obstrucción a la investigación. Ya. Las penas son altísimas. Podemos llegar a estar hablando casi hasta 10 años de cárcel. ¿10 años de cárcel? Claro. ¿Por qué es delicado? Aquí el fiscal está diciendo, señor, a mí, Carabineros de Chile, estos Carabineros en particular, me suministraron antecedentes, evidencia, que fue obtenida de manera irregular, y esto me condujo a mí a desplegar una investigación penal contra tensión espesora que incluso culminaron con su visión preventiva. Cuando esto se produce, esto se conoce como un delito de obstrucción a la investigación y las penas pueden llegar, le reitero, tomando cuenta, que son funcionarios públicos hasta los 10 años de cárcel, es decir, presidio mayor en su grado mínimo. Muy delicado. Esta situación se generó a partir del descubrimiento de que unos mensajes de WhatsApp, que habían sido básicamente la base de la investigación, habían sido puestos después. ¿Y cómo ocurrió la siguiente situación? Dice así el diario La Tercera en su página 16, las principales evidencias entregadas por la policía uniformada eran conversaciones por los servicios de mensajería celular, WhatsApp y Telegram, que daban cuenta de las supuestas coordinaciones entre los imputados para concretar los atentados. Es decir, la policía le dice al tribunal y a la fiscalía estas son las pruebas, son los WhatsApp que ellos utilizaban para coordinarse. Pues, en uno de estos diálogos, por ejemplo, Yaitul señalaría a David Cid Aedo que esperaba que durante este año, el 2017, se quemara un total de 100 camiones. Todo eso fue dado a conocer por la fiscalía en la audiencia de formalización el 24 de septiembre, la que terminó con los 8 imputados en prisión preventiva. Esto cambió el 19 de octubre, cuando la Corte Suprema ordenó la libertad de todos los comuneros, indicando que la resolución que dictó la prisión no estaba bien fundamentada. Sin embargo, a nivel investigativo, con el pasar de los días, la situación se comenzó a complicar para el Ministerio Público. En un principio, los primeros peritajes a los teléfonos celulares de los imputados, realizados por el abocar de carabineros, entregaban coincidencias entre la información dada a conocer por la policía uniformada, estos mensajes detectados, y la hallada de los aparatos tras su incautación. El problema se generó cuando llegó a manos de los fiscales el informe 861 de 2017. Ahí no se plasman hallazgos sobre conversaciones telefónicas respecto del teléfono de Martín Curiche, uno de los imputados. Cuestión que sí se encuentra señalada en el preinforme con fecha del 24 de septiembre. Es decir, habían teléfonos que tenían mensajes y habían teléfonos que no tenían mensajes. Mensajes que sí habían estado en la formalización. Entonces, comienza una investigación interna en la cual se le pide a carabineros explicaciones respecto de estos teléfonos. Y dice, a ver, pero pericemos los teléfonos y dígame, ¿de dónde salieron esos WhatsApp? Y carabineros se niega a esa situación. A raíz de esta situación, finalmente, los teléfonos son periciados por personal del Ministerio Público Especializado y por personal externo. Y ahí se dieron cuenta que los teléfonos habían sido manipulados posteriormente implantando estos mensajes para poder finalmente formalizar a estos comuneros en la formalización de septiembre. Una situación que es verdaderamente escandalosa, Donaldo. Es tan escandalosa y tan grave porque la pregunta que legítimamente nos hacemos en este caso en particular. Aquí fue descubierto. Pero la pregunta que uno se hace como abogado, ¿y en cuántos casos más? ¿Y en cuántos casos más? ¿Cuántos inocentes en este instante, eventualmente, no digo que todos, pero cuántos inocentes, eventualmente, pudieron haber sido condenados por este sistema? ¿En cuántos juicios orales, uno como abogado defensor, no se encuentra que en pantalla el Ministerio Público le exhibe conversaciones en WhatsApp entre dos imputados que se conciertan, por ejemplo, para cometer un robo o intimidación? O para cualquier delito. Ahora uno como abogado, y uno como abogado no discute esa prueba. Claro. No la excluye. Porque parte de la base de que se la está entregando a Carabineros es porque es verdadera. A mí nunca, así, en mis veintitantos años de abogado, la mayoría como defensor, nunca se me hubiera ocurrido pensar que Carabineros inventa un WhatsApp, lo mete dentro de un teléfono de un imputado y después se lo entrega al fiscal para decirle al señor, con esto condene. Es peligrosísimo. O sea, gravísimo y además que nunca se había escuchado algo así parecido. De comprobarse estos hechos, ¿debería renunciar el director de Carabineros? Yo, en este sentido, quiero suscribir como propias las declaraciones del fiscal, del exfiscal, Carlos Gajardo. Carlos Gajardo acaba de decir, lo dijo en un medio de comunicación nacional, de que si esto se comprueba que es efectivo, a mi juicio, es mi opinión personal, el director general de Carabineros, el general director de Carabineros no debe estar ni un segundo más en su cargo. Esto es gravísimo. Este es el Twitter que Carlos Gajardo escribió anoche. Gravísima denuncia al fiscal de alta complejidad de la Araucanía respecto a alteración de evidencia en Operación Huracán. Fuerza para él. Debe haber una profunda y rápida investigación de comprobarse los hechos. El director de Carabineros debe ser removido del cargo. Carlos Gajardo, ya sabemos quién es, el fiscal recién renunciado. Bueno, un hecho lamentable que se estará, me imagino, empezando a investigar. Pero ¿sabe qué? Otro hecho lamentable, Don Aldo, es algo que lo vimos hace un par de semanas atrás que se convirtió en un viral que tenía que ver con un nuevo mous operandis de asalto que tiene que ver con que roban los neumáticos de los autos. Esto ocurrió ayer en un supermercado de Macul. Mira. Miren las imágenes. Este caballero estaba estacionado en el supermercado de Macul y cuando vuelve a su auto se encuentra que su auto no tenía ninguno, no tenía neumáticos. Entonces, uno se pregunta como, ¿cuándo a uno va a pensar que te van a robar el neumático? Porque finalmente, como que uno puede poner la traba del manubrio. Del volante. Claro, del volante. Pero pensar que te van a robar los neumáticos, nosotros apenas supimos la noticia, el programa Hola Chile fue inmediatamente y conversó con la víctima. Esto fue lo que dijo. No me demoré más de 20 minutos y me van a avisar que me hayan robado las ruedas de mi auto. Las dos ruedas. Y me dejaron como esto ahí, una gata puesta, sin ningún... Sin nada, o sea, la seguridad, no sé, pésima. Pero la semana también no hubo, pero abajo, en subterráneo. Entonces ya no es primero y a veces son mafias, son mafias que se están dedicando a robar llantas de vehículos, entonces de marca que después las venden, no sé, por un precio que... miserable. Ingrisar el reclamo, tengo que esperar que lleguen carabineros, pero tú sabes que esto todo se demora, o sea, una cuestión burocrática, cuánto se va a demorar seis meses en pasar a que me respondan y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago mientras tanto? ¿Este es tu método? Mi medio de trabajo. Yo estoy cesante, todo momento estoy haciendo esto porque no hay trabajo, entonces tengo que buscar algo para hacer y ahora, ¿qué hago? Sin ruedas, ¿quién me responde? Qué indignante esta situación. Fíjate que esta persona va al supermercado, entra, sale, alguien le avisa, oye, te están robando las ruedas. Sale y en menos de 20 minutos ya le habían robado dos ruedas. Él lo tuitea y lo tuitea en este tuit que dimos el otro día donde se tuitean o se comunican robos de autos, robos de llantas, robos de cosas de automóvil. Nosotros, como producción, seguimos a esta cuenta porque estamos muy atentos a ver qué es lo que sucede con el tema de la seguridad ciudadana y fuimos al supermercado. Nosotros llegamos antes que carabineros. Claro. Nosotros llegamos antes que la autoridad. O sea, como medio de comunicación llegamos antes que los propios carabineros que deberían haber estado ahí en dos segundos. Y además, Edu, que rabia porque él dice estoy sin trabajo, estoy, mientras encuentro trabajo porque la cosa está difícil y tiene toda la razón, está utilizando su auto para hacer algún tipo de pololito, de trabajo mientras encuentra algo más estable y lo dejan así. Por lo tanto, él, claro, él ya estaba poniendo el neumático de repuesto pero obviamente va a tener que comprar dos más porque tiene que tener otro de repuesto más el que le falta y eso por lo mínimo serán, me imagino, 200 mil pesos cada uno porque no es solo el neumático, es con la llanta que es carísimo en cualquier modelo de auto entonces es indignante y además, él es un hombre preocupado a la seguridad si tú te fijas en la imagen tiene puesta entrada volante o sea, además, cuida su auto porque no es que llegue y lo deje y como él dijo ya habían robado en el estacionamiento de abajo en el subterráneo por lo tanto, me imagino que él dijo más seguro lo dejo al aire libre. ¿Sabéis lo que pasa, Pablo? Y que yo creo porque esto no es un hecho aislado o sea, hemos visto que ya este tipo de delitos se está haciendo más habitual que te roban los neumáticos del auto entonces, yo me imagino que tiene que haber también una demanda de otro lado de gente que compra los neumáticos robados entonces, si es que no se castiga a las dos partes esto va a seguir ocurriendo y se va a empezar a hacer cada vez más habitual ¿o no, Ronaldo? Esto se va a vender le digo al tiro ¿cuánto vale esa rueda? Esa rueda ya está vendida en 20 mil pesos Dios mío en un perso eso es lo que vale usted puede comprar entre las 3 y media de la tarde y las 5 de la tarde en un conocido presa de Santiago en la parte de atrás en 25 mil pesos y en 20 mil pesos se lo apura el vendedor la rueda completa la va a comprar la va a comprar eso es lo que vale lo dejaron tirado se llevaron hasta los pernos o sea, ni siquiera es que él pueda conseguirse un par de ruedas para poder irse para la casa sino que no tiene ni siquiera los pernos para poder poner y fijar esa rueda lamentablemente esta situación lo único que hace es fomentar el círculo vicioso del delito porque él está sin pega y si quiere comprar las ruedas originales se va a gastar 400 lucas por lo bajo por lo bajo entonces va a tener que ir al mercado negro a comprar sus propias ruedas por 20 lucas no, es que eso es lo que yo digo ese es el problema ese es el problema porque eso es lo que yo digo que también se debería castigar a quien compra cosas usadas o sea, robadas claro, pero ¿qué hace cuando no tiene? es que si yo no tengo pega es que si yo no voy a comprar la rueda es que si no se justifica todo claro, se justifica todo ah, que yo no tengo pega entonces yo voy a comprar neumáticos que son robados no, no, no no es justificar se convierte en un círculo vicioso que entonces va a haber mucho más demanda entonces los ladrones van a seguir robando los neumáticos no, yo creo que hay que castigar a las dos partes al ladrón y al que compra neumáticos robados lo que pasa es que compra cualquier cosa robada pero eso es un delito o sea, es delito de aceptación eso está claro eso está estipulado lo que pasa es que claro yo no obviamente no justifico nada pero podría llegar a entender un hombre que está sin pega está desesperado que lo único que tiene es su auto para hacer algún pololito y alimentar a su familia y lo digo porque es muy fácil no sé yo desde acá decir no, pero pero él no tiene no tiene trabajo entonces claro, ¿qué hace la gente? y como dice Donaldo o sea, con peligro que se lo lleven detenido por receptación que obviamente no es lo ideal por supuesto pero que es una persona desesperada también que le han robado los dos neumáticos le roban ¿este mes qué? ¿no va a pagar el arriendo? ¿este mes sus hijos no van a comer? ¿este mes no va a poner el pan en la mesa? yo pongo el pan en la mesa y compro una cuestión robada me importa nada o sea, si son mis hijos o cometieron ilícito son mis hijos no me importa nada yo no lo hago yo no compro cosas robadas pero entiendo que esta persona vaya al mercado negro a comprar sus ruedas de nuevo porque no tiene plata para comprarse si son carísimas las originales yo lo encuentro súper triste y súper lamentable aquí lo que tienen que hacer la pega son los supermercados exacto o sea, pongan si tienen un guardia que se da una vuelta cada hora y se anda rascando la oreja mirando para el norte perdónenme pongan 10 guardias la afuera si es un servicio que el supermercado tiene que garantizar seguridad pero ahí en el caso del supermercado tiene que responder el supermercado porque él está en un espacio privado no creo que se pague estacionamiento ahí pero igual pertenece el estacionamiento al supermercado debería responder o no le voy a dar un trato al caballero si está viendo la Chile como más de la mitad de Chile en este minuto comuníquese con la producción muy bien son todos de ColoColo que le den así es que le den mi teléfono y con todo gusto vamos a mandar al supermercado para que lo indemnicen y le pague la rueda en verdad yo lo comprovento públicamente nosotros tenemos el contacto nosotros tenemos el contacto de esa persona que se comunique con la producción le den mi teléfono se comunica conmigo yo le hago la demanda al supermercado en policía local para que no sufra la pérdida pero espérense pero una pregunta ya ok que me imagino que la persona está súper agradecida del gesto que usted pero el día de mañana cualquier persona que nos está viendo le pasa esto en un supermercado que tiene que hacer la jurisprudencia de la corte suprema ha sido categórica el supermercado tiene la obligación de responder por los daños y robos y perjuicios que sufra un automóvil o cualquier bien que se encuentre en esta dependencia ¿por qué? donaldo perdón perdón aunque el estacionamiento sea gratis es que el estacionamiento es del supermercado ya sea pagado sea gratis porque tiene que responder igual ese supermercado no podía existir en ese lugar si no se lo hubiese exigido el estacionamiento por un tema de impacto vial por lo tanto cuando se presentó el proyecto para construir este supermercado en ese lugar el supermercado tuvo que incluir un área de estacionamiento es obligatorio en consecuencia está obligado a responder porque está bajo su cuidado por parte del servicio que el proveedor de la cara consumió donaldo y en caso de seguros de que uno cuente con seguros por cierto el seguro responde si el seguro responde entonces usted le produce de firma aseguro un poder para que el seguro por usted demande el supermercado claro porque si no le suben perdona con el deducible a uno así es lo que pasa es que la póliza debe constar que según tantos siniestros usted le puede subir el deducible de la póliza pero lo más importante si usted tiene el seguro y el seguro le paga el seguro puede demandar el supermercado y se subroga o sea lo reemplaza usted como consumidor para accionar por su supermercado pero el supermercado no se puede excepcionar ese lecherito que dice ahí en los estacionamientos el supermercado no se hace responsable mentira ese lecherito se tiene por no escrito no vale siempre es responsable y ahora una pregunta eso tiene que ver con los neumáticos pero que pasa si yo tengo un computador adentro del auto y estoy estacionada en ese mismo supermercado donde yo no pago estacionamiento pero pertenece al supermercado y me lo roban también el supermercado me tiene que responder tiene que responder si hay un delito de robo por ejemplo un delito de robo con fuerza en las cosas y llegó el tipo le dio un golpe quebró el vino quebró la luneta metió la mano y se dio el computador usted subió un prejuicio acredita que fue dentro de la dependencia del supermercado y el supermercado está obligado a responder ¿por qué? porque es la obligación de servicio del proveedor el proveedor junto con el checar el servicio de venta que tiene una sala de venta donde exige el producto y usted los compra bueno también le está prestando un servicio ¿cuál es el servicio? el servicio de guardar su automóvil ahí porque si no tuviera estacionamiento usted señor supermercado no podría existir por impacto vial además Aldo cuando es divertido es tragicómico pero resulta que cuando este señor estaba siendo víctima del delito no había ni un guardia nadie se dio cuenta cuando él llegó ahí tuvo que cambiar la rueda meter la gatita suya conseguirse una rueda nadie lo ayudó ni un guardia bastó que llegara a Ola Chile con la cámara ocho guardias ocho oiga aquí no se puede grabar aquí le pido permiso ¿qué está pasando aquí? perdón tan más preocupado de la cámara que cuidar que cuidar de hacer su pega la pregunta es si el supermercado no tiene nada que ver con el estacionamiento ¿qué hacían los guardias correteando a los periodistas? ah ah porque si el supermercado no tiene nada que ver y es inocente ¿por qué andan los guardias correteando a los periodistas? yo me imagino tan simple como esto porque esta es propiedad privada señor claro que es propiedad privada oye Donaldo y también la Connie decía un punto claro porque es distinto que tu auto ahí te roben las ruedas o sea eso es indignante y además tú no lo puedes controlar es distinto es que si uno también yo creo que uno también tiene deberes así como tiene derechos tiene deberes si uno también tienta y deja cartera o bolso dentro del auto yo sé que el supermercado tiene que pagar igual pero también un llamado a nosotros mismos que no es este el caso porque a mí me pasó otro día en un supermercado ¿qué le pasó? que iba llegando a mi auto y había un guardia parado fuera de mi auto y le digo sí señora me dice no no si no es por usted era por el auto al lado que había una señora que había dejado un bolso adentro entonces me dijo ¿sabe qué? ha habido tanto robo que este es un blanco fácil entonces él dejaba de hacer la ronda por los demás autos esperando a la señora que había dejado este bolso ahí para que no hubiese otro robo más en el supermercado entonces yo lo felicité le dije ¿sabe qué caballero? tiene toda la razón yo a veces también he cometido este error de tentar porque también es una responsabilidad de nosotros como usuarios claro como están las cosas hoy en día yo creo que uno también tiene que hacerse responsable de las cosas dentro del auto ahora ¿qué pasa si ese es un señuelo del delito? si actúan coordinados y saben que hay guardias y alguien hace como que deja como que deja algo arriba de un auto porque a mí también me ha pasado me ha pasado que he visto guardia en el supermercado parado al lado de un auto y me miran y me dicen pues qué dejaba el auto abierto un auto con los vidrios abajo también es raro dejar un auto con todos los vidrios abajo como uno sabe cómo anda la cosa uno tiene cuidado entonces dejarle una cartera ahí dejar un auto con los vidrios abajo puede ser un señuelo para él lo es habitualmente lo es habitualmente es muy recurrido o incluso hacer otra cosa por ejemplo dejan abierto el auto o dejan una especie al lado del auto como que se bajaron apurado y se cayó una cartera claro y todos los guardias dicen que ahí y no pueden entrar al auto porque es una especie inmueble privada claro tampoco puede empezar a y qué hace el supermercado por lo alto parlante empieza a llamar al dueño y el dueño que son los ladrones no van a ir nunca y van a concentrar y están haciendo el supermercado tiene una lo que se llama un redondillero claro un redondillero es un guardia que va a cubrir en ese caso adicional y empieza a cubrir ¿por qué lo hacen los supermercados? porque les reitero la justicia ha sido clara tienen ellos que responder por falta de ese porque Donaldo lo había dicho hace pocas semanas atrás aquí en el programa cuando usted va a sacar plata a un cajero ojo con el voucher idealmente no lo pida no saque el papelito pero si ya a usted le gusta tener un registro desordenado desordenada sáquelo y guárdelo porque si lo vota se arriesga el delito le pasó a un hombre que fue sacó plata agarró el papelito y lo tiró los delincuentes lo tomaron vieron cuánto había sacado y vieron cuánto le quedaba en la cuenta lo que hicieron asaltar este es el informe de la Chile ingresé mi tarjeta saqué mi dinero y el voucher como nunca lo besco como lo voté lo dejé ahí es lo que hacemos todos los días pero el mínimo descuido puede costar bastante caro es el caso de este joven quien votó el voucher tras realizar un giro automático y por poco le cuesta la vida ingresé mi tarjeta saqué mi dinero y el voucher como nunca lo besco lo boté lo dejé ahí no lo guardé ese fue el error que cometí cuando iba saliendo del banco a dos cuadras del banco dos personas intentaron agarrarme me dijeron que yo tenía dinero yo dije que no que no tenía dinero que yo no había ido al banco y por miedo tenía mucho miedo de lo que podía haber pasado e intentaron sacarme información con el mismo voucher que yo había dejado en el mismo cajero automático ellos te lo mostraron el voucher exacto y salían todos mis datos este joven oriundo de Puente Alto asegura que nunca se ha preocupado de guardar el voucher tras realizar giros y que tras el asalto sin duda es una lección a aprender más que nada guardar el voucher asegurarme de que está todo bien y guardarlo no votarlo porque el error que cometemos siempre las personas que vamos sacando tratar de también ver de pagar por internet cosas así pero igual es algo inevitable el tema de poder sacar plata del cajero pero no ahora guardar el voucher sí o sí dejarlo en la billetera votarlo en la casa o en un lugar donde de verdad que esté seguro y sé que no va a pasar esta situación de nuevo bueno la primera recomendación es no pedir el voucher porque hay una alternativa que ofrece el banco justamente como medida de seguridad en el sentido de no imprimirlo y con eso obviamente se evita ya un riesgo que se puede generar producto de la costumbre el hecho de votarlo ahora eso no es relevante para la gente porque lo que tiene que tener la gente en consideración es que está registrado en el sistema computacional por lo tanto bastaría anotar o recordar con el teléfono por ejemplo la hora y el momento en que se hizo la transacción nada más que eso salimos a la calle para saber la opinión y el actuar de la gente guardamos los famosos papeles después de realizar giros es que nunca saco el voucher pero siempre lo miro y lo voto al tiro a los contenedores que están en los cajeros los voto o sea los reviso y después los voto ¿y por qué los voto y no te los quedas para ti? porque ¿por qué no? es que no me gusta guardar papeles tampoco en la cartera se me llenan de papel y después lo ando acumulando 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 no, lo guardo para mí ¿y por qué razón lo guarda? porque llevo como le dijera más o menos el orden de lo que voy ocupar se votan los papeles esa es la consigna general así que ya sabe piense antes de realizar dicho movimiento que ya casi es automático fíjese bien quien tiene a su alrededor al hacer giros y guarde su papel ante todo no, es que para mí se los queda para usted claro ¿y por qué razón? porque más seguridad yo pienso usted es la excepción a la regla porque generalmente toda la gente los vota yo no, yo no los voto ojo, mucho ojo cuando usted vaya a un cajero automático porque uno a veces desprevenidamente pide este voucher donde te dice el papelito ¿cuánta plata dice saldo contable? y lo que uno retiró y eso muchas veces mira, ahí está en ese caso en el suelo pero a mí me ha tocado que lo dejan hay unos basureros ahora en los cajeros y la gente lo deja y yo como chiantamente a veces he pegado la mirada y he visto oh, que tiene plata aparece como no sé Eduardo no, no, dice el nombre pero sale no sé en algunos ochocientos o que tiene plata entonces es muy peligroso donaldo porque los delincuentes están agarrando esos papeles y viendo cuánto plata retiró uno y cuánta plata le queda en la cuenta nosotros no es cierto lo hemos dicho hasta la saciedad en esta pantalla no saque el voucher la pantalla a usted le ofrece la posibilidad de no sacar el voucher si usted tiene dudas de cuánta plata le quedó métese de nuevo en otra opción porque es el que sabe tengo que ir a comprar de nuevo y no sé cuánta plata me va a quedar súper sencillo sacó la plata se la enchecaron le coloca la opción no quiero comprobante y como lo sé siga con la tarjeta ahí mismo y le coloca otra opción y pide revisión de saldo y la pantalla le va a mostrar sin emitirle otro voucher y le va a mostrar el saldo que a usted le queda en la pantalla que usted lo anota y no saca ningún papel no saque el voucher no se regale porque hay gente que incluso tiene la precaución de sacar el voucher y guardarlo se lo echa en un bolsillo lo siguen y le roban el voucher ya pero ¿cómo es lo que hacen? ya por ejemplo lo voto en el basurero vienen yo ya me fui vienen agarren el voucher y ven cuánto tengo yo en mi cuenta corriente y de ahí lo hacen por internet o sea por internet o de ahí me asaltan a mí misma me dicen me siguen y me llevan a un cajero automático y dicen ya ahora saca la plata rápidamente por la hora ellos entran al lugar sacan un puñado y por la hora lo van siguiendo y van viendo cuál es el último giro por la hora van a salir usted pues porque ellos vinieron la hora que usted sacó porque el voucher tiene incorporada la hora y lo siguen y lo saltan si lleva plata y si no lleva plata bueno saben que usted cuánto saldo queda y proceden a desvalijarle la cuenta entonces el voucher siempre es el mejor elemento de que después un delincuente para informarse todo usted sabe cuánto plata tiene sabe cuánto plata le queda sabe cuánto plata lleva todo eso se le choca ese pequeño papel no lo saque no lo imprima no haga tontera ese documento es mortal puede ser hasta mortal para usted es que si quiere saber el saldo la pantalla a mano derecha en la segunda opción le va a indicar usted timbra consulta de saldo cualquiera sea la cuenta cuenta corriente cuenta vista cuenta de ahorro da lo mismo siempre en la segunda opción a mano derecha le va a indicar pero ahí también uno tiene que tener cuidado con la persona que está atrás porque a mí me ha pasado bueno siempre pero a mí me ha pasado que me pongo nerviosa cuando hay alguien atrás porque me siento que está mirando como mi clave entonces también diría yo sé que no todo el mundo es tecnológico pero también algunos bancos o todos me imagino hay unas aplicaciones donde uno en su celular puede ver el saldo también que le queda uno siempre claro generalmente las personas que hacemos transacciones bancarias a diario generalmente manejamos el saldo en el teléfono celular y con una aplicación que está vedada o sea si te ordenan el celular el tipo no va a poder entrar pero pongamos el 90% del jubilado la señora que va que se jubila ¿no es cierto? y le pagan por depósito llega a la INP y le pone su platita en su cuenta vista la jubilada ¿qué hace? ella no tiene la posibilidad de hacerlo aquí por último no debe bien esa señora ¿qué es lo que tiene que hacer? señora usted sacó su pensión ¿qué es lo que va a hacer? sacó su platita la guardó no saque el papel porque la señora siempre toma y revisa ¿para qué? ¿para qué? la acostumbra ¿sabes lo que tiene que hacer señora? váyase a otro cajero pinche a cuatro cuadras más allá y ahí revisa el saldo en pantalla perfecto perfecto donaldo queremos revisar nuestras redes sociales porque nos llegaron unos twitter dice así Maggie Muñoz yo siempre lo imprimo y lo guardo con el dinero sacado ya que una vez el cajero no me dio el dinero y me sirvió de respaldo es como una boleta de compra es tu garantía hay otro más que nos dice así la Viviana Gaete lo mejor de la mañana hola Chile la red besito hola Chile hola Viviana yo jamás saco el voucher si quiero mirar el saldo lo veo en pantalla llego a mi casa y lo miro por internet bien Viviana pero el tweet anterior es muy importante yo lo voy a decir hay gente que ha tenido problemas hay gente que ha sacado no tengo idea 40 mil pesos y después resulta que oh mira el saldo en el banco y el banco dice que sacó 50 mil pesos o ella quiso girar 100 mil pesos pero el banco le dio 90 nomás el cajero se equivocó resulta que el voucher puede ser un documento oficial de respaldo de respaldo puede ser algo que se hace en ese caso no tengo el voucher hice un giro y ocurre que saqué 50 y el banco me dice que saqué 60 ¿qué hago? el voucher le va a decir yo le pregunto si usted me sacó su voucher es su respaldo ¿cómo le acredito yo al banco que ese voucher es suyo es de mi cuenta y como yo sé que usted hizo la operación ¿sabe cómo se hace? ¿cómo se hace? porque toda operación de esta característica tiene un número único y dice relación con la hora si usted sabe que a las 12.55 del día o un cuarto de la una fue a sacar plata a tal cajero a tal hora esa transacción quedó registrada ¿dónde? en el banco pero no solamente en el banco sino que en la empresa que le peste servicios al banco pero no solamente eso esa transacción suya señora señor está filmada por lo tanto si usted no tiene el voucher está la filmación usted aparece filmado por el banco todos los cajeros hay una cámara que usted no ve porque así tiene que ser donde usted está siendo filmado y van a saber exactamente cuánto dinero sacó si usted no tiene el voucher el banco le va a responder ¿por qué? porque está la filmación y está un número de transacción y donaldo y además no solamente el tema del voucher cuando uno va al cajero automático sino por ejemplo a mí me acaban de pagar mi sueldo y yo lo voy a depositar al banco ya se acabó el sueldo ya se acabó no sé se debe enterar la línea de crédito y lo voy a depositar por lo general porque tenemos la mala manía ya uno llena la boleta de depósito ¿verdad? paso por caja listo lo deposité y después a mí me dan mi copia y yo lo que siempre hago esa copia yo voy la rubo y voy saliendo del banco y la boto en el basurero que está afuera o sea que está justo ahí a la salida del banco y yo me doy cuenta que todo el mundo hace lo mismo esa colilla de depósito entonces es súper fácil para un delincuente entonces estar ahí ver ah ya la niña rubia que está ahí ya la paul y roja por ejemplo recoger cuánto depositó cuánto depositó porque aparece cuánto depositaste y aparece tú también tu cuenta corriente tu nombre todo entonces también esto puede ser una forma después de extorsionarte porque saben cuánto tú depositaste en ese momento ¿saben con quién trabajan? ¿con quién? con los Luquitas ¿quiénes son esos? ¿quiénes son los Luquitas? los Luquitas ¿saben qué son los Luquitas? no no los Luquitas son personas que trabajan haciendo aseo en el centro de Santiago o en varias ciudades entonces le dicen oye Luquita le dicen Luquita ¿por qué? porque va la persona que hace aseo de lo cual usted no desconfía y le toma el tacho de basura o el receptáculo y recoge todos los vouchers y los descoge y se los lleva el delincuente que ni siquiera se acerca y esa persona se llama Luquita porque por el montón de vouchers que le pasa el tipo le pasa una luca una luca por eso le dicen oye habla con un Luquita el Luquita va le pasa un montón de vouchers al delincuente y ahí sale el teléfono el nombre de quién depositó el número de cuenta corriente y el monto que depositaste cuando Carabineros después pide la filmación para revisar quién sacó los vouchers un empleado de aseo un Luquita que le pasó todo esto a un delincuente que está esperando en un lugar donde no hay cámara bien vamos a seguir hablando de este tema pero antes queremos revisar los twitters que nos han llegado dice así Mayito cuando tengo plata en la tarjeta siempre saco en el mismo cajero porque siempre hay gente del edificio pero si hay gente que no siempre saca ahí evito sacar y vuelvo después es una buena medida de seguridad don Aldo siempre es una buena medida estar solo siempre es una buena medida estar solo siempre pero la mayor y mejor de todas las medidas les hemos dicho esta necesidad no saque va pregunta ¿en qué cajero saco plata? en el cajero de siempre en el cajero del que está en la sucursal del banco en el cajero que está en el centro de la autopista cuando voy camino a la playa paro en cualquier bomba y ahí saco plata ¿cuál es el cajero más riesgoso y cuál es el cajero más seguro? bueno hay bancos naturalmente naturalmente no podemos dar los nombres de los bancos pero hay bancos que son más digamos más preferidos por los delincuentes de ese tipo de cajeros ¿por qué? que por el perfil de sus clientes generalmente manejan mejores saldos y eso lo saben los delincuentes claro hay ciertos bancos prime más pirulos que tienen un perfil de clientes muy específico sobre todo en el camino al litoral o ciertos balnearios claro y esos cajeros de esos bancos en particular que los delincuentes saben que tienen clientes de determinado perfil esos son los preferidos por los delincuentes pero nunca se puede sacar más de 200 mil pesos nunca se puede sacar más de 200 pero el delincuente eso no le importa porque se pega una recorrida claro saca 200, 200, 200 a ver yo conozco casos en dos horas se han hecho 5 para los 4 5 para los 6 en dos horas ¿y qué es más seguro? porque yo también conozco gente que desconfía mucho de los cajeros automáticos de los bancos y prefiere sacarlo en la caja vecina ¿qué es más seguro y de la caja vecina o el banco y de los que están en banco en servicio centro en la farmacia ¿cuál es? yo la caja vecina la recomiendo solo para casos de mucha emergencia porque siempre 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 está la posibilidad como es un almacén de que haya muchas personas a tu alrededor y no tienes la seguridad del banco del cajero y lo más importante no tienes la filmadora no tienes la filmación entonces muy delicado el punto entonces ha habido mucho asalto en caja vecina a la salida porque es un almacén común y corriente claro no está al dispositivo el delincuente sabe que no hay una filmación registrándolo y a Amaldo ojo con la caja vecina a la Nachita Rocha nuestra productora periodística que es como un trozo de Milán en Clean la Nacha Rocha ella fue a la caja vecina sacó 30 luquitas y la dueña del almacén del negocio le miró el voucher así pum oh que tiene platino y le devuelve el voucher y la Nacha quedó para dentro un poco consternada y como que se rió pero en el fondo la caja vecina también la persona que opera esa caja vecina tiene acceso a tu saldo tiene acceso lo puede ver perfectamente ahora naturalmente la caja vecina surgió como una respuesta a aquellas localidades donde la persona no tiene acceso a un cajero automático claro y tiene una gran utilidad sobre todo sectores donde no hay banco cerca y funciona muy bien pero si usted tiene la opción de no trabajar con la caja vecina no lo haga super bien para los comerciantes que lo hacen honestamente ellos ganan un porcentaje por cada transacción y super bien que lo hagan y soluciona muchos problemas sobre todo para pagar cuentas pero para sacar dinero yo siempre privilegio el cajero automático porque hay un registro de filmación un registro de audio video y eso siempre sirve para prueba donaldo yo siento que de repente nosotros somos como un poco apocados en el sentido de por ejemplo si uno va a la caja vecina que como dice usted en la mayoría de los casos ha sido de gran ayuda no solo para la persona que no tiene un acceso muy directo al cajero sino que también al mismo comerciante como usted decía recibe un porcentaje pero uno también debería decir me da doblado el voucher o decir en el fondo oye que no miren el monto exactamente antes de que te lo pasen porque si no es lo que le pasó a la nacha de acá a nuestro programa porque esa persona tiene que enterarse de cuánto saldo tengo yo no tiene por qué enterarse no tiene por qué saberlo pero generalmente lo hacen y la persona generalmente quien va a la caja vecina la casera el casero oye don pepito voy a apagar la luz voy a apagar el agua me habrá mandado plata a mi comadre del sur veamos por ahí si don pepito y don pepito que es buena onda la mayoría de los don pepito son buena onda son sube tiene mucho a tu vecino no hay pepe malo no hay pepe malo don pepe tiene el canal mero huevo es un cierto don pepe y el que vende los sandwich de allá de con huevo bueno hay que saber que el canal son exquisitos bueno qué pasa don pepito le dice a ver cuánto me quedará de plata me habrá llegado la pensión veamos por vecina no le ha llegado nada no si tiene plata cuánto tengo tiene tanto mortal cuidado con eso porque además don pepito a lo mejor no es como usted dice no hay don pepito malo pero puede haber gente también alrededor que esté escuchando cuánto saldo tiene exactamente cuidado con la caja vecina no es que todas sean malas entonces es muy útil pero y le reiteramos para que volvamos al comienzo retrospectivamente no si puede edite sacar el voucher edite edite sacar el voucher eso es clave y para qué sigue existiendo el voucher porque finalmente uno sea los bancos por ejemplo antes a uno le mandaban como la cartola a la casa y para no sé un poco ir reciclando el papel ya no lo hacen o sea yo me imagino que el voucher además si es peligroso me imagino que los bancos de aquí a poco tiempo más ya lo van a eliminar porque todo se puede ver en pantalla y no queda registro no queda una evidencia yo tengo una campaña yo tengo una campaña una especie de bola en el desierto yo he dicho no emitan voucher es regalarle información al delincuente si usted tiene dúbos de su transacción simplemente sabe la hora que dijeron que lo hizo y puede ir al banco y se lo van a mostrar hasta la afirmación perfecto pero ahora es un derecho también del consumidor tener un registro escrito pero sabe lo que está pasando derecho es también revisar las cartolas constantemente tenemos un mensaje en twitter que nos habla un poco de eso es una buena medida de seguridad mira lo que nos dice SLC todos los bancos tienen acceso a web importante educar a las personas para revisar frecuentemente su cartola ante un reclamo el banco siempre va a devolver la plata en forma rápida si el usuario tiene toda la información en la mano nunca sacar el ticket del cajero no sacar el voucher pero si revisar la cartola cada cuanto ustedes se meten a la página del banco a revisar la cuenta a revisar la cartola a ver coinciden los movimientos que he hecho que recuerdo haber hecho con los que hay aquí chiquillas yo casi todos los días porque siempre creo que el banco me está robando porque yo deposito X plata y al día siguiente ya no hay nada te juro que ahora si que me robó ahora si que me robó entonces yo te reconozco que lo debo hacer como dos tres veces a la semana ah y tú yo soy yo si bueno reviso reviso pero yo soy malaza y si hay lo que me pasa algo súper psicológico se pueden reír de mí y decir lo que quieran pero me pasa que más a fin de mes cuando ya no tengo plata es mi angustio entonces prefiero no mirar no mirar me angustio entonces me empiezo a urgir y digo concha la lora me queda poca plata o sea no me queda plata me voy a pasar y me angustio tanto que por salud mental como que los últimos días no reviso porque digo concha no 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 y cuando me llega el sueldo ahí ya y empiezo a pagar todo pero es una cuestión y te lo digo en serio se me empieza a apretar la cuchara cuando pagan meto la palada miro apago las cosas cierro los ojos y ahí ya es como meter la cabeza bajo el agua cuánto vamos a aguantar cuánto vamos a aguantar cuánto vamos a aguantar y de repente como el 20 del mes me meto de nuevo y digo ya de aquí a que nos paguen hay que tenemos siete lucas para sobrevivir listo aguantemos con siete lucas y ahí y ahí te aguantan y vamos a decir la verdad la verdad y se ríen y dicen verdad si yo no soy camarógrafo no ganan tanto entonces resulta que hay que aguantar y nosotros que tenemos buen sueldo imagínate como le pasa a la mayoría de los chilenos porque sería también pero lo que dice esta persona es clave porque muchas veces hay movimientos extraños que te pueden permitir detectar un delito o sea si te robaron y tú nunca revisaste la cartola difícilmente 30 días después cuando te metas a revisar te vas a dar cuenta te vas a acordar bien si hubo ese movimiento o no ¿sabes cómo se llama eso? ¿cómo se llama eso? el delincuente se acerca con mi dispositivo clonador de tarjera y me acerco a Ronaldo hola Ronaldo gusto verlo de Antaluna ¿cómo está usted? ¿cómo está usted? y le paseo el teléfono por ahí cerquita de su billetera está clonada está clonada está clonada ¿no? ¿serio? ¿ya te la clonaron con acercarse con una máquina? la pasó como acá se dio otro movimiento pum pasó con el teléfono pero perdón perdón mi ignorancia es que yo no soy mucho de tarjeta de crédito yo soy bien arcaica para mis cosas porque tengo plata la gasto no tengo no tengo ¿qué significa clonar? que yo tengo toda la información del número de la tarjeta y puedo poner el ¿cómo se llama la cuestión? la clave la clave la contraseña ¿qué pasa? que es súper delicado este movimiento porque pasamos acá le tomo una foto la saca entera e incluso ¿sabes lo que más peligroso? ¿qué? el chip el chip oh pero se ha ido a hablar hagamos una pausa en un segundo ¿por qué estamos hablando de esto? a partir del caso de un hombre que dice que como sacó el voucher y lo botó en el papelero lo intentaron robar atención ingresé mi tarjeta saqué mi dinero y el voucher como nunca lo ves como lo boté lo dejé ahí no lo guardé ese fue el error que cometí cuando iba saliendo del banco a dos cuadras del banco dos personas intentaron agarrarme me dijeron que yo tenía dinero yo dije que no que no tenía dinero que yo no había ido al banco y por miedo tenía mucho miedo de lo que podía haber pasado e intentaron sacarme información con el mismo voucher que yo había dejado en el mismo cajero automático ¿ellos te lo mostraron el voucher? exacto y salían todos mis datos más que nada guardar el voucher asegurarme de que está todo bien y guardarlo no botarlo porque el error que cometemos siempre las personas que vamos sacando tratar de también ver de pagar por internet cosas así pero igual es algo inevitable el tema de poder sacar plata del cajero pero no ahora guardar el voucher sí o sí dejarlo en la billetera botarlo en la casa o en un lugar donde de verdad que esté seguro y sepe que no va a pasar esta situación de nuevo no quiero volver a pasar esta situación de nuevo el caso de Rodrigo que sacó plata de un cajero pidió el voucher botó el voucher ahí en el papelero y de inmediato se cuenta como alguien intentó robarle dinero a partir de qué de dos datos clave que entrega el voucher uno el saldo y dos la cantidad de plata que giró ¿el voucher eso es bueno o es malo? muy bueno muy bueno ah perfecto muy bueno de hecho lo que van a recomendar antes que llegara es que la gente no pida el voucher porque hay múltiples formas de además que es más ecológico bueno además está ayudando el planeta claro claro donaldo el caso de de Rodrigo es se repite muchísimo de gente que tiene la costumbre de pedir el voucher porque siente que así se cierra la transacción te fijas esa sensación que la gente tiene de pronto de hacer algo de meter la tarjeta de sacar la plata pero que de devolverte la tarjeta al banco pero que la transacción no está terminada hasta que el voucher está en tu mano como que ahí culmina el proceso oye perdón y cuando uno pide el monto de lo que le queda en la cuenta corriente también es favorable que uno lo pida en pantalla y no pedir el voucher oiga abogado pero usted para variar la tontera porque mire siempre lo van a endurecer siempre lo van a tonter en la mañana pero mire como después yo no pido el voucher me voy para casa para que los de un cuento y no me salten y después el banco llego a la casa y me encuentro que no tengo la transacción o me dicen que se quema plata de la que yo realmente saqué y como lo compro al banco me van a sentar en el cajón con vidrio no porque usted sabe perfectamente señor señora a qué cajero fue sabe la hora en qué fue y va a ir al banco le va a preguntar el ejecutivo dónde hizo la transacción en tal cajero a qué hora en tal parte que usted está como dijimos hace un instante filmadito usted va a salir en la tele por lo tanto le van a ver la hora que usted tuvo ahí van a ver el número de transacción y van a ver si usted efectivamente cuánto plata sacó por lo tanto tranquilidad no por no tener el voucher la operación no existe Aldo Duque pregunta respecto de tarjetas de crédito usted nos dice que es ilegal que uno no pueda comprar en cuota en Chile uno puede comprar en cuota no hay problema y no te pueden decir que no la plata le reitero la plata usted se la pide al banco y al comerciante no le está pero perdón aquí va la pregunta chiquita no he preguntado la Cris me pregunta por Twitter la Cris Hausdorf y por qué fuera de Chile ella al parecer fue fuera de Chile salió de vacaciones porque en el extranjero solo puedo comprar en una cuota ¿por qué? porque quien pone la plata es el banco chileno usted opera a un sistema que se llama Cirrus por lo tanto Cirrus que es una red internacional de cajeros en este caso es solamente una cuota porque hay bancos que ya están ofreciendo servicios para las cuotas hay algunos bancos que ya están ofreciendo servicios y usted tiene cuenta corriente en ese banco por ejemplo un banco X eso le voy a decir porque yo pago con Cirrus por eso yo no tengo tarjeta de crédito porque cuando yo viajo puedo pagar con Cirrus pero de mi banco o sea perdón ¿cómo se dice? en la cuota corriente claro o sea pago desde mi cuenta corriente directa de mi débito y me descuentan por supuesto incluso puede sacar dinero con su tarjeta de débito operando Cirrus puede sacar dinero del país en que se encuentra con cargo con su cuenta corriente algunos bancos entonces te permiten pagar algunos bancos ya lo están permitiendo otros bancos no ¿por qué? porque la transacción internacional de dinero ¿sabes lo que tiene? está grabada con impuestos ah claro oiga Donaldo una pregunta yo tengo un pequeño comercio ¿ya? entonces yo decido no, no no quiero que me paguen en cuota ¿por qué? yo como dueña del comercio si a mí me pagan en cuotas a mí Transbank o la empresa ¿también me va a pagar a mí en cuotas o me lo va a pagar de una sola vez? usted tiene un negocio ¿no es cierto? tiene una productora de televisión y gana mucho plata y llega claro y llega una persona y le dice mire señor sus servicios yo se los voy a pagar con mi tarjeta de crédito ¿en cuántas cuotas? señores 24 cuotas no señor ¿cómo se le ocurre? yo voy a esperar 24 meses para que usted me pague el sándwich de queso que se comió Eduardo ¿cómo se le puede ocurrir? a propósito Max a propósito de calentito de calentito no porque usted a fin de mes el banco le va a depositar en su cuenta corriente el 100% el importe de la venta porque ¿quién va a pagar el interés por las cuotas? siempre es nosotros consumidor ahora el banco ¿quién le conviene al banco? la plata ¿de quién es? la plata en ese instante del banco y usted la debe y usted cuando usted tiene la tarjeta de crédito lo que está firmando es un contrato de mutuo le está prestando Lucas ¿a quién le está prestando Lucas? al consumidor Donaldo le tengo una pregunta cortita pero ¿sabes lo que pasa? solo un comentario en realidad no es una pregunta a raíz de un tweet que nos mandaba una amiga del mall chino que no la habían dejado claro a mí me ha pasado que cuando uno dice ¿puedo pagar en cuota? no le dice la persona pero si es mi derecho no entonces no te venden lo que tú quieres comprar dice no porque aquí es entonces pasa también yo creo que la gente se ve obligada porque como uno tampoco conoce mucho sus derechos y te ves obligada a comprarlo en una cuota cuando realmente necesitas comprar eso ahora ya sabemos que uno puede exigirlo en los distintos comercios vamos a ir a un tweet que nos llegó a nuestro programa dice así Lucía Graciela yo siempre retiro el voucher gracias por el consejo lo otro mi banco me da hasta 800 diarios con la huella a ver ¿qué es esto? explíquenme esto chiquilla alguien maneja esto ¿de qué se trata esto Donaldo? de la huella ya ocurre lo siguiente cuando tú entras está operando está comenzando a operar un nuevo sistema vamos a bajarnos no todos los datos para que nuestros amigos o los ajenas no se pongan muy ríos que usted va ahora hay un nuevo sistema que está empezando a operar que usted pasa la tarjeta sobre un dispositivo pasa la tarjeta sobre un dispositivo y coloca su huella y le detecta la huella digital es mucho más seguro es que eso le voy a decir me parece súper lógico en cuanto a seguridad en vez de tener una clave que te vean o el iris no sé o la huella dactilar algo que no se pueda replicar digamos no se pueda falsificar es mucho más seguro ¿por qué no lo han hecho? porque es carísimo bueno pero es más caro que nos roben sí claro el tema es quién paga paga el consumidor porque implementar ese tema claro son aproximadamente no es cierto 4 millones y medio de personas que manejan tarjetas de este país ya sea entre tarjetas de débito y tarjetas de crédito las de débito son las más comunes no es cierto pero qué pasa cuánto costaría eso implementar un sistema de control dactilar para cada una de esas 4 millones de tarjetas sepa gigante pero bueno el sistema con el dedito con el dedito más seguro con el dedito un problema de cubo o el ojo o el ojo y ponerle el ojito no cuidado eso está fallando no le creo sí cuidado qué cosa en serio a veces la irritación eventualmente en unos países porque la irritación a veces de la pupila alguna parte del ojo hace que el lector se distorsione y no abra la puerta o no pere por eso siempre en la huella de tilar es mucho más ojo con el ojo eso nos llegó un twitter queremos leerlo a continuación dice así Trixi Moy Donaldo yo compro en un negocio de barrio y siempre el monto es mayor que lo que dijo el vendedor ¿por qué pasa eso? un ejemplo si el vendedor me dice 17 mil me cobran 18 mil 154 y no es primera vez que pasa ¿por qué pago de más de lo que me dijeron? si estás comprando como en Estados Unidos sin impuestos después de la caja llegan los impuestos aquí tiene que fijarse mi estimado amigo es que no sé si la varón o dama a la persona del twitter no lo sé pero ¿qué pasa? mi estimado amigo amiga usted tiene que pagarse siempre que el importe de la venta sea exactamente igual al importe que usted está digitando cuando usted aprueba la transacción si no le están cobrando un impuesto que usted no tiene por qué pagar ¿sabes lo que está haciendo? ¿qué está haciendo? yo no puedo pedir devolución de dinero pero el comerciante lo que está haciendo le está cobrando a usted el 5 o 6% que él tiene que pagar por la maquinita ¡ah! qué bueno eso Ronaldo es decir como la empresa la empresa de tarjetas que no es el banco no quedó ese banco ni es el comercio sino que es la empresa que administra la tarjeta le cobro una comisión al comercio para que tú puedas comprar así es el comercio aquí le está cargando al cliente ese porcentaje para no perder ni uno entonces las transacciones están saliendo gratis al comerciante por eso muchas veces hay comercios que no tienen esa tarjeta o sea tienen esa maquinita porque tienen que pagar el impuesto pregunta una comisión es una comisión pregunta Ronaldo hay comercios de los que uno entra entusiasmado porque hay una oferta no sé qué y resulta que uno no tiene tarjeta uno no usa tarjeta porque desconfía de las tarjetas porque lo estafaron porque no le gusta porque perdió el cupo en fin pero si tiene cheque y ahí dice no se aceptan cheques en Chile es válido que un comercio no te acepte los cheques si es válido es válido porque es un sistema de pago que están retiradas pero es un sistema de pago lo que pasa es que cuando usted trae algún cheque el cheque no es un sistema de pago en fin no es un sistema de pago el cheque es una orden de pago el cheque es una orden de pago no es un sistema de pago este documentito además que no puede pasar cheques sin fórmula este documento que es un cheque ¿no es cierto? ¿qué es? es una orden de pago yo le estoy diciendo al señor páguese a la orden a la orden de tal persona tal cantidad de dinero que yo tengo en mi cuenta corriente perfecto este cheque es que es un formulario es un papel está dando fe y le está dando la confianza que me recibe el documento ¿quién le garantiza a la persona que me está recibiendo este documento? una empresa una empresa que le dice señor yo a usted le garantizo que este cheque tiene fondo y la persona lo recibe pero ¿quién le garantiza al comerciante que quien está firmando el cheque efectivamente sea la persona que dice que está delante suyo aunque recibe el carnet pero es más ¿quién le garantiza a usted que este cheque al momento que yo lo deposite y llegue a mi banco cuando tenés fondo y en chumel usted no va a ir a sacar la plata entonces ¿quién corre riesgo? el comerciante bueno pero el giro doloso de cheque es un delito gravísimo ya no lo es ya no lo es no le creo sigue siendo delito pero ya no lo es ¿por qué? porque en Chile está porque se considera que salvo determinados casos cheque robado cheque falsificación de firma un delito muy específico que es falsificación de instrumento privado mercantil ¿quién no paga un cheque? muchas jurisprudencias lo están considerando otros jueces no es una deuda de dinero y en Chile nadie va preso por deuda de dinero excepto las deudas de alimentos excepto el no pagar las condiciones provisionales de sus trabajadores pero si usted no paga el alimento de sus hijos y de plata puede ir preso si usted no paga las condiciones de sus trabajadores y de plata puede ir preso pero en general Chile porque tiene una convención internacional nadie va preso excepto esos casos muy calificados por deudas de dinero nadie va preso por deudas de dinero pero eso eso es hace poco porque mi experiencia fue preso es que me gustó porque aquí estamos ¿deudas? ¿tienes deudas? muchas ¿tienes deudas tú, Pauli? yo también tengo algunas deudas ¿tienes alguna deuda, Pauli? muchas muchas donaldo nadie va preso por deuda porque hay una convención sigámonos en deudas internacional que prohíbe la prisión por deuda la prisión por deuda es aberrante antiguamente los romanos cuando el deudor no pagaba autorizaban a vender al deudor al otro lado del tibet como esclavo así de extremo eran los romanos claro cuando hay un procedimiento en Roma que si tu deudor no te pagaba tú tenías a llegar al punto que tú al Estado se autorizaba para tomar otro deudor y hundirlo como esclavo al otro lado del tibet bueno, esclavo listo pero ahora la convención internacional establece que nadie no hay prisión por deuda el giro goloso es una excepción pero cada día menos hay personas presas por giro goloso de cheque ¿por qué? porque nadie puede estar preso por deber dinero tenemos pregunta consulta opinión saludo en Twitter dice así nos escribe ah no para esos nombres sé que no estoy Ficha Matsumoto Ficha Matsumoto no se escribe están buenos estos datos me ha pasado que en ciertos lugares no puedes pagar con débito si tu compra es menor a mil pesos eso es válido feliz viernes en HC gracias gracias a ti oye ¿es verdad eso? que no puedo pagar con la tarjeta de débito o popularmente conocida como la red compra que es la empresa que administra una compra menor a lucas menor a mil pesos ¿por qué los comerciantes le están diciendo eso? por lo que explicábamos hace un minuto por el 6% por el porcentaje que paga exacto es mayor a los mil pesos ¿por qué? ¿qué pasa? no voy a pagar mil pesos pero de esos mil pesos ¿cuánto es mi margen de utilidad? el 20% o sea voy a ganar 200 pesos por la transacción que es mi margen de utilidad no acepto mi precio pero afuera de eso voy a tener que agregarle el 5% que me va a cobrar la empresa claro por lo tanto voy a salir para atrás y yo voy a limitar el pago cuidado que hay alguna jurisprudencia alguna jueza de policía local que están diciendo señores o falta de servicio si usted acepta esto no puede limitar el monto del porcentaje a pagar o sea no se pueden no se pueden negar a atendernos no debieron no debieron negarse pero claro usted no se va a poder discutir oye voy a llamar al consejero de dinero al final que lo que hace uno ya dame otra cosa también y como es tan poco la plata ¿cuánto es el mínimo? algunas empresas incluso llegan hasta 5 mil pesos sí claro ¿por qué? porque sus márgenes son tan bajos para poder competir el negocio es de volumen y no es de margen hay mucho negocio en que la utilidad es de volumen claro mientras más o sea en la medida que venden harto ganan si no van ahí al espate ¿a quién le conviene? al que margina según la diferencia el margen tenemos otro mensaje en Twitter donaldo la paul y rojas mire se va a lucir dice Yoconda cerca de mi casa los almacenes permiten pagar con red compra pero a la compra le adicionan 100 pesos de recargo ¿y por qué la compra sea mayor a mil pesos? ¿eso está bien? lo de mil lo hablamos pero lo de 100 pesos ¿por qué le adicionan 100 pesos? para amortiguar un poco el costo de la operación lo que están haciendo es lo que no deben hacer porque cuando usted paga esa compra es como si usted sacara dinero de su chequera o de su billetera ¿y algunas veces son 300 pesos por compra que le cargan? lo que está haciendo el comerciante diciéndole mira viejo yo te estoy permitiendo que tú vayas a mi negocio con tu tarjeta de débito claro ¿ya? y así tú lo tienes que usar efectivo es más cómodo para ti también es más cómodo para mí es más seguro para los dos es más seguro para los dos para los dos es más seguro pero a mí la empresa por esto que tú me estás pagando me cobro una comisión y la voy pagando yo pero no la voy a pagar yo te la voy a cargar a ti como consumidor no pero es que ahí hay un abuso de parte del comercio si ellos aceptan un abuso claro si ellos aceptan ofrecer el servicio de pago con tarjeta que ellos asuman ese costo ¿por qué el cliente tiene que pagar la seguridad del comerciante si el comerciante también se beneficia? antes que el comerciante es el que siempre gana tenemos tenemos algún el cliente también gana con el servicio que compra pero si pero que eso lo cobran en el valor del producto exacto no es que te avisen oye aquí este porcentaje va por el no donaldo hay mucha gente participando en esta conversación mucha gente que se ha sentido llamado a partir del debate sobre las tarjetas y nos dice la Ana María Vergara besitos para ella que además son colocolinos muy bien yo siempre pago con tarjeta en los super y pido vuelto para no ir al cajero es más seguro hacer esto yo también yo también hago eso y deme vuelto ¿cuánto va a quedar 10 luquitas? es lo mejor esa opción es la mejor de todas es muy seguro y además el amigo colocolino es colocolina llegó Carmona bien muy bien bien donaldo eso amigo mío y no es el único parece que viene más campeón se acabó el humo menos mal bueno se acabó el humo ya ahora sí voy a estar en noche bueno ¿qué pasó? es mucho más seguro es mucho mejor porque así usted se evita la cajera automática la cajera le entrega inmediatamente el dinero o el cajera le entrega inmediatamente el dinero usted lo deposita y la transacción si usted quiere la guarda o no la guarda ¿por qué? porque es dinero efectivo que usted está sacando de su cuenta corriente de su cuenta de ahorro de su cuenta root y no tiene que ir a un cajero automático muy seguro muy buen sistema porque en realidad en vez de pagar 80 yo digo deme 20 de vuelto y pago 100 o sea lo mismo tenemos más mensajes a través de twitter paulio roja hagan los honores dice Caroline tengo una pequeña pastelería y una vez me pagaron una torta una torta con 6 cuotas y así mismo me fue pagando transback desde ese momento solo vendo 5 cuotas esa es la pregunta sí pues esa es la pregunta que yo le hice ¿qué pasa yo como dueña del negocio me van a pagar también a mí en cuotas o me pagan de una y usted me dijo que el banco me pagaba de una usted cuando cuando usted es rarísimo esto usted firma un comprobante usted tiene un contrato señor comerciante usted firma un contrato con el banco cuando usted tiene la gente de crédito y dice mire señor yo quiero que a mí la transacción me la paguen de inmediato y usted como comerciante puede firmar un convenio con el banco un contrato con el banco y está prestando el servicio que le paguen de inmediato porque yo he visto en algunas tiendas que uno entra y dice aquí tenemos 3 cuotas y 6 cuotas precios contados sin interés ahí es el comercio que está dando ese crédito el banco da el crédito pero las cuotas el comercio recibe en cuotas y se paga lo que ocurre es que el comercio cuando firma este contrato con la tarjeta de crédito le dice señor a usted me lo va a pagar a mí el contado es como la gente dice yo quiero que usted me pague el contado hasta 8 cuotas precios contados es como que usted te ofrece viaje a tal parte paguen 24 cuotas precios contados aquí le pagas todo al banco el comercio tiene el derecho a recibir su plata de inmediato porque si usted le pagas al banco las cuotas el banco te va a ejecutar igual pero el comerciante no va a perder su plata el banco le va a pagar igual al comerciante el comerciante siempre tiene su curado sin querer sus dineros claro pero cuando las 3 o 6 cuotas son sin interés sin comisión sin nada el fondo el comercio es el que tiene un convenio distinto con el banco claro es como para reactivar el comercio porque la utilidad del comercio siempre va a ser el precio si es utilidad y es de incorporada en el producto el que hace el que digamos que hace la pérdida que no es pérdida es un enganche para tener más público exactamente mira hay más twitter donaldo muy bien con y que dice la gente hola yo tengo una pyme y no acepto crédito solo débito es legal por supuesto usted está en su legítimo derecho es un servicio que usted le presta a su cliente si usted dice mire señor yo no quiero trabajar ni con débito ni con crédito y solamente reciba pagos de efectivo está en su legítimo derecho nadie se lo puede prohibir si está en su legítimo derecho pero lamentablemente va quedando un poco fuera del sistema porque hoy día la gente no anda con efectivo entonces cuando uno cuando uno entra a un local por ejemplo y sale no se aceptan tarjetas yo que nunca manejo efectivo digo ay ya me voy a la de al lado yo pienso yo hago exactamente lo mismo la inmensa mayoría de las acciones diarias las hago con tarjetas de crédito claro todo toda es la tendencia mundial el que no acepta esto se está quedando fuera del mundo si se supone es que es mucho más seguro se supone que de aquí a 20 años más tampoco 20 años más dinero físico casi no va a existir y tampoco la tarjeta o sea de hecho va a ser todo con el celular va a ser todo con el celular esa es la tendencia mundial el dinero físico el dinero de papel y el dinero metálico no va a existir esa es la tendencia mundial de hecho vi en la noticia que una esta famosa no se si se llama tienda pero que virtual que tu compras cosas no se fuera de Chile y te lo mandan abrió una tienda en Europa y tu para entrar entrabas con tu celular poniendo el celular y todo lo que tu comprabas era con el celular claro entonces la gente no se te llegan a robar el celular y te quedan en pelota pero te lo pasabas por la caja entonces no todo todo tú y todo ni siquiera había en cajero o sea todo era digital con el celular pum 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 tenemos que ir comprando y no te das cuenta que tenés que pagar después de llegar al final todos se pagan esta vida Connie mira tenemos un mensaje en el twitter Estela Ortega hola hola una vez fui a comprar cigarros y me querían agregar 300 pesos Juan mira por pagar con red compra ilegal y eso que aceptó la red compra porque los cigarros muchas veces claro los cigarros no los pagas con red compra porque están grabados con un impuesto especial el tabaco claro están grabados con un impuesto especial entonces realmente ahí el comerciante va a salir rin ron si tú la pagas con tarjeta de débito o sea aquí se lo permiten los cigarros con tarjeta pero pagando 300 pesos extra no es que se lo permiten lo que se dice es una gauchá me quiero comprar tarjeta mire te voy a vender los puchos porque sé que soy un adicto sé que soy vicioso y te voy a morir sin puchos pero sabés que más compagas y es que no tenía efectivo no tengo ni uno por eso es la gauchá perfecto donaldo yo la verdad es que cuando cuando saco plata lo hago siempre busco el cajero de la sucursal no sé por qué no tengo la sensación de que en la sucursal del banco el cajero es más seguro no el de la farmacia no el de la farmacia no el de la autopista no el de la ruta 68 menos el de la bomba de la ventana usted se saca un terminal de buce yo saco para mí lo más peligroso que existe no sé por qué en todas partes de pronto es como que como que anda mucha gente mucho bolso como que aquí te pueden afanar cuando quieran es peligroso el cajero del terminal de buce donaldo es más peligroso que otro cajero porque el constante flujo de personas en un terminal de buce o en una concentración de personas hace que el control sea mucho menor pasa eso en los centros deportivos donde hay aglomeración de personas en los centros de eventos en cualquier lugar donde hay aglomeración de público existe para el delincuente mucho más fácil en el aeropuerto el aeropuerto también es muy común ahora ¿qué pasa? lo que pasa es que el aeropuerto ¿por qué es mejor para el delincuente? porque opera con el sistema Cirrus donde el turista llega y saca dinero a veces en grandes volúmenes claro y porque llega mucha gente internacional saca dinero grandes volúmenes el delincuente sabe que el cajero de aeropuerto está siendo recargada permanentemente porque llega el turista generalmente que maneja volúmenes grandes con el sistema Cirrus hace la conversión de dólares euros o la moneda que sea a Chile y saca gran cantidad en pesos ¿y sabe por qué además? porque siempre cada vez que tú sacas al otro país te agregan como una especie de interés por ocupar ese servicio entonces es mejor sacar una vez que te cobran una vez el interés lo que pasa es que la transacción internacional es más cara porque acuérdate que el banco interviene más y el costo más alto interviene más y hay una lo que pasa es que el tema del terminal de buses o del rodoviario como decimos los principales el rodoviario anda mucha gente se movilizan demasiadas personas me da la sensación de que es más difícil fiscalizar o tener o tener como temas de seguridad implementados en esos cajeros y es clásico que uno va a buscar un pariente al terminal de buses se baja del bus la tía o se baja del bus la mamá y dice voy a pasar al cajero a sacar plata para llevar algo a los niños y dicen no mamá en el cajero pero por qué no como que desconfían de uno vamos a otro cajero pasemos a otra parte mejor ¿está bien evitar entonces sacar plata en el cajero del terminal de buses? se lo he dicho varias veces y lo repitimos a mí no me gusta sacar dinero en terminales de buses ni en ningún lugar con aglomeración de público por varias cosas primero naturalmente el riesgo segundo las posibilidades de control perimetral desde el punto de vista de video es mucho más complejo porque es muy importante en las causas que se investigan por los delitos de fraude con tarjeta de crédito saber quién hizo la transacción el sapo entonces los terminales de buses en los radiodiarios y en otros lugares de aglomeración de público las cámaras es mucho más difícil tomar el rostro del delincuente en cambio en un terminal bancario es mucho más fácil por ejemplo para instalar el skimmer instalan eso un skimmer instalan un skimmer pero eso no es llegar y pasar caminando y como que quien pega un sticker eso igual requiere como un tiempo para empezar es como el slimer ¿no es cierto? el skimmer es muy parecido al slimer pero el slimer se ocupa para abrir cerraduras de los condominios entonces ¿qué otro sistema? damos otro programa porque la gente dice oye ¿cómo estrenar los condominios? claro si tu reja está cerrada porque hay un nuevo sistema otro día lo voy a explicar ¿en los condominios? sí claro ¿en los condominios? ¿en serio? ha surgido un nuevo sistema ya ya pausa vamos a llegar a eso ay donaldo usted me deja empate tenemos un twitter Edu ¿qué dice el tío? muy bien Catita déle usted la Berito Lourdes no dice Berito Lourdes hay una línea límite en el piso que indica la distancia entre un cliente en el cajero y el siguiente cliente nunca saco dinero si está muy encima eso quería preguntarle yo creo que es mucho más segura por eso mismo los bancos o los que tienen como la caseta cerrada porque los terminales de bus entonces estar abiertos entonces uno no tiene el control de la persona que tenía atrás siempre a mí me pone muy nervioso que la persona entre conmigo al cajero o me esté sapeando me carga ah es que es verdad lo que dice la Cata porque hay veces que por lo general se dan en los bancos que es como cerrado es cerrado y uno entra uno está sacando la plata y el otro se queda fuera yo por lo general nunca entro si hay otra persona pero hay gente que entra y te espera como atrás uno le da como vergüenza de decirle oye me puedes esperar afuera pero hay algunos que son individuales o sea hay unos que tú entraes abrir la puerta entra ahí eso a los individuales y hay uno hay una caja un cajero maravilloso entran igual entran igual por ejemplo en invierno que hace mucho frío afuera entonces permiso voy a entrar y yo como que sí no te preocupes pero yo lo encuentro igual intimidante váyase ay pero yo lo puedo echar no no ahí salga ah ya yo me voy pero hay otro hay otro mecanismo a ver hay una serie de bancos que está bien que lo hagan que en una sola en un solo lugar puede tener cinco o seis de terminales y entonces hay cuatro o cinco personas simultáneamente haciendo la operación es peligroso es peligroso cuidado hay probablemente no siempre ocurre pero el delincuente que es lo que está haciendo ahora entran entran con la tarjeta y simulan que están haciendo la operación y se colocan al lado suyo hacen como que van a sacar plata y ahí ponen el skinner entonces están al lado suyo y usted está preocupado de su transacción viendo la patata suya y al lado en el terminal del lado hay otra persona haciendo lo mismo que usted claro que no es más probable que sea una persona honesta que está haciendo la misma transacción suya o algo parecido pero puede ser un delincuente pero puede ser un delincuente pero como delinque si está en el cajero al lado que tiene que ver conmigo después te roba porque está esperando cuánto sacáis tú ese tipo que está mirándolo ahí lo está mirando de costado porque ve siente pero no está viendo no, pero sabe el ruido ¿cómo sabe el ruido? ¿cuántos billetes sale? cuando sacáis 200 lucas no te suena igual por el ruido las objetos que están afuera las así y las así y por el volumen sabe que no importa oye, esto es increíble porque cuando uno dice ya saca 10 lucas el cajero hace un espectáculo va a ser el árbol de navidad y yo digo oye, que te piola y sale un billete de pichiruchi de 10 lucas no, pero suena con 200 pero cuando tú sacas 100 no sé, cuando llegas a sacar 100 suena igual yo pensaba que sonaban igual siempre porque te va a contar tiene 2 sonidas primero cuando estás leyendo tu tarjeta es casi imperceptible después cuando ya llegó una información dentro el software ya operó y empieza a buscar dentro de la gaveta con qué billetes te va a pagar porque te dice a veces este cajero tiene billetes de tal denominación son múltiples de 5 entonces, claro en un monto a lo mejor en vez de darte no sé un billete de 20 te da 4 de 5 porque te privilegia siempre los billetes de más alta denominación porque ocupan menos espacio exacto donaldo nos siguen llegando a Twitter la gente está muy entusiasmada porque es un tema que nos atañe a todos dice Elita Linda consulta pedí en un cajero 200 mil pesos y me dio 70 mil me fui a mi banco y el banco del cajero y jamás me devolvieron mi dinero ¿quién responde en estos casos donaldo? no le respondieron porque usted lo que tiene que hacer es lo siguiente ojalá que no hayan pasado no es cierto más de 3 años para que usted demande civilmente porque en esa transacción y usted sabe perfectamente nuestro querido televidente en qué cajero hizo la transacción y usted sabe a qué hora fue con esa usted reclama a la superintendencia de banco y pide una información de investigación sumaria la superintendencia de banco esto es gratis le va a dar un informe al banco ¿y ella puede reclamar ahora que ya pasó? puede ir a la superintendencia de banco sabe que más yo quiero una investigación perfecto la superintendencia le da un informe al banco el banco si no sabe que más esta persona sacó tanto ¿por qué sabe que sacó tanto? porque esta persona fue a tal cajero tal día tal hora aquí está el video y aquí está el número de transacción indica que sacó 70 y no sacó 110 o no sabe que sacó 110 en ese caso señor respóndame ¿y le responde con interés? tiene que responderle si usted lo demanda con interés reajuste y costa muy bien muy bien ahí 9 de la mañana con 6 minutos vamos a ir conversando con Donaldo este tema es interesantísimo sigan enviando sus preguntas pero la policía de investigaciones sigue haciendo su trabajo de hecho por algo es una de las instituciones mejor valoradas en el último tiempo según la encuesta CADEM había una banda que se dedicaba a robar y asaltar a choferes de Uber se llamaban los pasajeros 1 y pasajeros 2 habían detenido a varios de ellos y les faltaba uno probablemente uno de los más peligrosos lo detuvieron cayó este delincuente habló con nosotros la policía de investigaciones esto fue lo que nos dijo el día de ayer en circunstancias que personal nuestro realiza diligencias policiales netamente investigativas que tienen relación a la investigación de una serie de delitos de robos con violencia e intimidación y en específico un robo con homicidio los cuales afectaban a conductores de transporte para la empresa Uber a raíz de esta investigación se lograron individualizar y posicionar en diversos delitos a 32 integrantes de bandas delictuales los cuales operaban en las comunas de Regoleta Conchalí, Quilicula entre otras a raíz de esto estaba prófugo un sujeto quien sería uno de los participantes materiales en el homicidio que afectó a un conductor de Uber en el mes de marzo del año 2017 ¿Cuál era el modo operandi en este momento? El modo operandi era el mismo en todos los delitos ellos hacían cuentas falsas solicitaban la concurrencia de conductores Uber haciéndose pasar por pasajeros una vez que las víctimas llegaban al lugar acordado por ellos eran intimidados con armas de fuego electrochoc armas cortantes para sustraerle su dinero especies personales y en muchos casos ser llevados bajo amenaza a distintos cajeros automáticos del sector norte de la capital donde eran obligados a girar dinero ¿Se nos puede describir cuáles fueron las circunstancias del homicidio sobre este último detenido? Bueno cabe destacar que este fue un trabajo en conjunto con el Ministerio Público de cerca de seis meses de investigación y la dinámica electoral radica en que el conductor de Uber es la única víctima podríamos mencionar que opuso resistencia intentó poner resistencia a la salud lo cual generó que estos tres individuos efectuaran disparos en su contra causándole la muerte en el lugar y el vehículo fue encontrado este delincuente que fue detenido por la policía de investigaciones por la brigada investigadora de robos metropolitana centro-norte fíjate que tenía un prontuario seis órdenes pendientes de detención vigentes por los siguientes delitos robo con homicidio robo con intimidación robo en lugar no habitado y receptación era el último integrante y líder de una banda delictual que operaba en la comuna de recoleta y que fue blanco de las investigaciones denominadas pasajeros los pasajeros uno y dos en la investigación fíjate que habían perpetrado un delito el 18 de marzo del 2017 cuando dos sujetos más haciéndose pasar por pasajeros solicitaron un vehículo de la aplicación llamaron un vehículo de Uber intimidaron al conductor este opone resistencia y fue asesinado por el detenido por eso me cagaban de detener el imputado se encuentra además posicionando posicionado en más de diez robos a conductores de la aplicación se entregarán videos del detenido y también por supuesto ahí conversamos con la gente de la PDI es que si hay lo pasa Edu que yo siento que Uber era súper confiable hasta que solo se pagaba con tarjeta te lo cargaban pero yo siento tengo la sensación desde que uno ya pudo empezar a pagar en efectivo no solamente se convirtió en un riesgo para los choferes que ellos van manejando plata sino que también para uno porque los delincuentes saben que uno tiene que pagar con plata o sea que puedes pagar con plata que el chofer tiene que manejar cierta plata entonces Donaldo usted cree que cambió o sea se puso más peligroso una vez que uno ya podía pagar con efectivo evidentemente ha sido nefasto ha sido nefasto ahora porque la empresa hizo esto porque para abrir mercado aquí no tiene tarjeta de crédito ni tarjeta de débito pero es más seguro claro es mucho más seguro pero ¿qué hace la empresa? aumenta exponencialmente la cantidad de clientes que pueden acceder al servicio porque el que no tenía tarjeta de crédito el que no tenía tarjeta de débito no podía cortar el servicio ahora puede ser cualquiera con un par de vidas en el bolsillo por eso naturalmente aumenta el público pero también aumenta la inseguridad exactamente sí pero está bien que es ampliar el mercado pero yo creo que eso es un poco lo que vino a revolucionar el Uber o Cabify que era mucho más seguro entonces finalmente ellos como que empiezan a acabar su propia tumba porque parten como algo se distinguen de los taxis de techo amarillo son más seguros pero al final caen en lo mismo exactamente lo mismo lo que pasa es claro porque el nicho que tenían ellos estaba acotado a que tenía tarjeta de crédito y débito ¿qué porcentaje usted usted que todo lo sabe por donaldo los chilenos más o menos manejan tarjetas de crédito no es muy bajo el número de personas como 17 millones de personas y no hay más de un millón y tantas tarjetas circulando no hay más de crédito de crédito un millón y tantos de crédito de débito millones porque Uber se pagaba solamente con tarjetas de crédito no de débito porque crédito requiere un contrato es un contrato de confianza el banco te está diciendo yo te voy a prestar plata cuando tú requieras a tus solo requerimientos porque sé tus ingresos yo te creo porque tú eres una persona solvente pero yo te creo eso es un dajez de crédito el crédito viene de latín credere yo te creo lo que pasa es que al igual que en el caso de la persona que le robó las ruedas en el supermercado aquí estas personas trabajan y se ganan el pan se ganan el pan que llevan a su mesa con su auto con su esfuerzo desde muy temprano muchos de noche de madrugada entonces que terrible que te dejen ser tu herramienta de trabajo que te puedan asaltar no solo que se llevan una recaudación que puedas cobrar un efectivo sino que se lleven el auto que te quiten la vida si tú te resistes hoy día de un asalto probablemente vas a colisionar la vida se ha transformado una alternativa para muchos padres de familia para muchas madres de familia no es cierto que no tienen ningún ingreso acordemos que el último índice que salió en esta semana indica que el 68% solamente en Santiago es una super buena herramienta para el que no tiene trabajo es una gran herramienta y además donaldo también para complementar trabajo yo he tenido hartos casos conozco que se juntan entre por ejemplo parientes hacen la inversión de comprar un auto y las ganancias son buenas entonces después de tener por ejemplo el que tiene pega firme sigue trabajando en su pega y ayuda al otro entonces además complementan renta porque sirve también como un porrolito extra pero claro además que hoy día los delincuentes se visten impecablemente entonces uno tampoco puede distinguir claro tampoco distingues quién es el que sube o sea ahí lo que opera es el prejuicio lamentablemente porque cómo decides a quién subes o no subes en tu taxi o en tu Uber no puedes no tienes cómo evitarlo entonces eres una víctima expuesta por último la empresa va a decir ah bien yo vuelvo a la tarjeta de crédito pero entonces chica el mercado pero espérate una pregunta porque yo las veces que ya no pido hace mucho tiempo cuando pedía ellos sabían perfectamente que yo era tal persona ahora con el efectivo ellos no tienen el control de la persona que te llama o sea sí igual 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 y eso no te hace porque tú lo pides con la aplicación que aparece el nombre porque cuando uno se baja la aplicación tú tienes que poner tu nombre o sea yo ayer yo ayer que pedí uno aló Constanza hola sí exacto y llegan a tu casa o sea igual manejan pero las saltantes también pero no pero hay cambios en Uber hubo cambios en Uber hace un mes atrás y resulta que cuando te llaman te llaman a través de una yo no creo en esa tarifa que te tira previa ¿sabéis por qué? ¿es la que te cobran? no a mí me pasó no me pasó eso a mí me cobran eso si de hecho lo tengo abierto acá anteayer fue que tomé este Uber a Maipú yo vivo en Colina tenía que ir a Maipú entonces yo puse la dirección yo puse la dirección donde yo iba y la tarifa que me tiró era 15 mil y tantos pesos ya ok listo llegó el Uber que me llamó por teléfono porque estaba perdido no sé qué cuando me bajé en la dirección a la que iba en Maipú después ya yo no pesqué el tema del teléfono y después veo y mira me habían cobrado 20 mil 37 pesos 5 mil más de lo que me había tirado la tarifa previa ¿es pasaste por peajes? sí hay un peaje ya el peaje te lo cobran sí pero no un peaje de 5 lucas entonces pero yo me imagino que cuando te tiran la tarifa cuando te tiran la tarifa previa también está calculado el peaje pero espérate pero no y además ojo a mí me ha pasado que a mí me han cobrado el peaje dos veces y me ha pasado que yo he pagado el peaje yo como pasajero pago el peaje en efectivo y después me lo cobran igual te lo cobran sí hay que legarte y devolver la plata es que yo porque son 5 mil pesos de diferencia a la tarifa también te los cobran a la tarifa que me había tirado en un principio dije hay 15 lucas me sale hasta Maipú ya lo hago pero finalmente 5 lucas de diferencia pero ok si te cobran más si te cobran más incluso de lo que te roja al principio este ejercicio que hicimos es súper bueno porque si te cobran 10 mil 600 pesos una aplicación es barato o sea es baratísimo en mi época en mi época era 20 lucas en una van con 30 personas claro exactamente ojalá estos precios se mantengan ahora hay un tema con las aplicaciones que se acusa que esto es un dumping pero con todas con todas con todas las de la ley al principio Uber y Cabify también eran súper baratos eran súper convenientes y después mira como han ido sufriendo sufriendo alteraciones en la tarifa dicen que esto es dumping los taxistas dicen eso dicen y que es dumping claro hacen tan bajos los precios que liquidan a la competencia en este caso liquidan a la industria de los taxis porque no tienen cómo competir y una vez que han liquidado la competencia ponen los precios que quieren y la gente tiene que pagar el dumping es un subsidio es decirle mire esto cuesta 10 pero yo se lo voy a cobrar a 8 usted voy a hacer la pérdida porque voy a hacer la pérdida para eliminar mi competencia eso es dumping en el fondo es una competencia desleal porque le están diciendo yo estoy sacrificando incluso mi utilidad incluso mis costos contra el de sacar la competencia del mercado ¿sabe qué? yo tengo un taxi amigo y para mí es lo mejor lo conozco le pago le transfiero y con eso yo tengo la confianza absoluta que sé perfectamente tú pasaste por las aplicaciones Cata tú pasaste las usaste yo las ocupo por mis hijos las promoviste ¿por qué te desencantaste? la promoví porque me ofrecieron un canje pero que nunca me pagaron así que en realidad también me estafaron a mí no me gustaron porque tuvieron muy malos servicios con respecto a los cabros chicos que yo quería trasladar muchas veces pucha yo tenía que ir al skatepark traerme no sé seis cabros no me cabían en mi auto entonces pedía aparte un Uber y muchas veces no se subía con tu expectativa es que hubo malos tratos también y ya no dejan menores de edad andar solos en Uber por eso yo prefiero tener un taxi amigo que tenga la confianza y no lo conozco no pero hay mucho yo tampoco bueno no tengo hijos de 14, 15, 16 años pero ya no se pueden subir menores de edad en Uber por eso mismo pero contigo sí contigo sí por solos yo no mandaría un menor de edad nunca yo tampoco yo tampoco pero como hay gente que sí lo hacía y se convirtió en un problema para Uber ahora lo prohibieron ahí estamos viendo en la pantalla las diferencias de precios entre esta nueva aplicación Bit y entre Uber imagínate que para ir al aeropuerto son cerca de 8 mil pesos la diferencia entonces claro yo recuerdo cuando también salieron estas aplicaciones Uber, Cabify y todo también los precios eran mucho más bajos pero en este momento a uno le conviene es época de vacaciones yo creo que hay que aprovechar mientras no suban los precios ir al aeropuerto es casi más caro a veces que el pasaje del avión porque el taxi no sé de 15 para arriba y a 20 ponte tú 20 lucas 18 lucas el mismo Uber cuesta 18 lucas al final uno si tiene auto prefiere irse en auto pero el estacionamiento es carísimo es carísimo el estacionamiento del aeropuerto y además están arreglando que de ahí en cura que había estacionado entonces de verdad es una locura si te cobran 10 lucas es una buena alternativa exacto y queremos revisar nuestro twitter que dice así Manuel Oviedo lo bueno de Bit que no tiene tarifa dinámica Uber en las horas puntas sube el valor hasta el doble o más Bit conserva siempre el mismo valor obviamente Uber tú pedían a usted y te pegan una repasa pero mira tenemos otra más Richard Hernández y la famosa tarifa dinámica en navidad año nuevo en Uber una carrera que me sale 2.800 pesos me hubiese costado 9.200 el radio taxi no aumentó sus tarifas ya ok yo estoy de acuerdo con Richard pero navidad año nuevo son fechas particularmente conflictivas como estar a fuera un concierto no nos olvidemos no nos olvidemos lo que los taxistas nosotros hemos hecho muchos reportajes que se supone que tienen un taxímetro que no pueden alterar la tarifa para trasladarte de un punto a otro en un concierto o en una discoteca te cobran lo que quieren y ahí también se generan irregularidades yo saliendo de Lollapalooza no había ni un taxi no han colapsado los teléfonos te juro que yo sola me había perdido de todo mi grupo angustiada ¿tú estás en un grupo? estábamos con un grupo grande todo eso no se había desgranado porque no existe o sea no funciona el teléfono entonces yo no tenía idea donde estaba el resto de la gente con la que yo había ido y me encuentro con una persona que trabaja en Uber y me dice yo te llevo me cobró 40 lucas ¿qué? te lo juro por Dios y yo estaba tan desesperada y me vio desesperada que le dije que sí y tuve que decirle que esperara subir a mi casa ¿cachai? sacar plata y todo 40 lucas así de heavy y yo estaba tan desesperada sola a las 12 de la noche en como ah yo pensé que me dijiste Lollapalooza pensé que era como de día no pues saliendo de Lollapalooza ya cuando se acaban a mí no me gusta yo escucho Juan Luis Guerra y también y también no fue súper angustiante y de verdad para mí o sea era como por favor sácame de acá porque ya ya te dio cosas claro sí yo no ya no eso se llama abuso de estado de necesidad eso es demandable donaldo claro lo que pasa es que aquí hay una ley de transacción claro ella me lo ofreció yo acepté usted aquí las dos partes transaron y es un contrato de prestación de servicio ahora esta prestación de servicio es ilegal naturalmente porque Uber y Cabify sigue siendo ilegal sigue siendo ilegal es verdad es vero nueve de la mañana con treinta minutos hay noticias que son impresionantemente llamativas sorprendentes así es porque ayer nos enteramos de una noticia que una joven perdió su carnet de identidad ya y después ese carnet de identidad apareció en un motel ella asegura que no ha visitado ese lugar que no ha ido en ninguna ocasión pero le está trayendo muchos problemas incluso a través de redes sociales y sabe quiénes son las que más la apuntan con el dedo incluso la insultan las mismas mujeres quieren saber qué es lo que pasa con este caso porque hay varias aristas acá de por qué además las mujeres tenemos que atacar a todas las mujeres y también la parte legal de lo peligroso que es que se te pierda tu cédula de identidad vamos a verlo en otro y a la vuelta conversamos muchos hemos perdido el carnet de identidad pero más allá de ir al registro civil a sacar uno nuevo y bloquearlo si ha imaginado lo que podría ocurrir ponga atención al siguiente caso ella es Daniela Carrión y desde este fin de semana sus redes sociales se han transformado en insultos y bromas de repente me meto como a mi inbox y tenía muchos mensajes de personas que no conocía y entre esos mensajes me estaban advirtiendo que mis fotos se estaban propagando en otras páginas de Facebook que era esto de que yo supuestamente había andado en un motel con un tipo mayor en Coquimbo yo ni siquiera conozco Coquimbo información falsa que la ha dejado como víctima de burlas y bromas incluso tuvo que cerrar su cuenta de Facebook por las agresiones me llegaron mensajes de personas así mal es que ando destruyendo familias que soy la amante bueno hartos impropios más obviamente Daniela asegura que la mayoría de los comentarios son de mujeres todos bastantes agresivos donde la tildan de rompe hogares el tipo que lo encontró me contactó por inbox por Facebook pero yo como que no hice caso a ese inbox pero como yo no le respondí a él él no halló nada mejor que hacer que publicarlo en su Twitter y ahí eso se propagó y mi foto quedó dando vuelta en Twitter la exposición de nuestros datos son un problema que a veces no llegamos a dimensionar filtraciones de antecedentes incluso más privados como nuestra dirección si una persona publica datos personales tuyo tu dirección personal tu teléfono sin tu consentimiento eso es un delito va contra la vida privada de las personas publicando esa información que es privada desde luego también tenemos otros delitos asociados tenemos en estas funes que te decía anteriormente amenazas de muerte que lo voy a golpear de donde lo vea lo voy a golpear eso son amenazas conforme a la legislación actual que también puede ser denunciada y desde luego tenemos otros ilícitos que también vemos muy a menudo de personas que son grabadas sin su consentimiento filmadas por ejemplo en situaciones íntimas también hemos visto algunos casos y ahí también tenemos delitos contra la vida privada pero ya relativo a la indemnidad sexual casos como el de Daniela llaman la atención una simple broma o algo intencional que le podría haber costado mucho más que el mal rato mal pues súper o sea igual al principio me asusté porque pensé que me habían clonado el carnet entonces después fui a la PDI y la conclusión fue claro que alguien me quiso jugar esta mala o sea que alguien me quería hacer esta broma pesada pero para mí no es broma o sea es algo malo aunque la persona parezca culpable aunque la persona parezca que hizo algo mal aunque todo hiciera parecer que esta chiquilla estuvo en ese motel que estuvo en Coquimbo cosa que ella ciudad que ella ni siquiera conoce me cargan porque se instalan realidades que no son ella nunca estuvo en ese hotel motel ella dice nunca ha estado ni siquiera en Coquimbo y su carnet apareció ahí y todo el mundo la hizo pebre la condenó le tiraron bromas la juzgaron ¿se puede hacer algo contra todas esas personas que la apuntaron con el dedo en la plaza pública de Twitter? aquí hay eventualmente dos delitos evidentemente que el primer delito que puede haber ocurrido es de la persona que ocupó el carnet pongámonos en el evento que efectivamente una persona que ingresó a ese establecimiento se identificó con ese carnet es lo más probable pero ella se está haciendo pasar por otra persona eso también es eso es como este delito de usurpación de identidad es usurpación de identidad ya la persona que ingresó no es cierto a ese antro del placer y el palacio del placer entró a ese lugar y se hizo pasar por esa persona comenta el delito de usurpación de identidad ¡epa! podría terminar presa pero ¿en serio? ¿quién? difunde estas imágenes de forma dolosa eventualmente comete el delito de injuria con policía eso mismo lo iba a decir eso también es un delito es un delito de acción penal privada entonces uno donarlo entonces uno debes tener cuidado cuando uno lo juna a alguien a través de las redes sociales porque uno puede ser yo he presentado con ellas criminales por un delito de acción penal privada por el delito de injuria contra quienes han hecho estafuras públicas claro donaldo y además el poco conocimiento como usted dice de estafuras públicas sin saber el hacer el retuit por hacerlo porque decían ahí que supuestamente andaba con un hombre mayor etcétera pero era el papá de esta chiquilla al parecer o eran parientes entonces además la gente no tiene idea de lo que está hablando y no saben el daño que pueden causar ella ni siquiera conoce Coquimbo entonces yo creo que aquí también Cata damos la bienvenida a Salfa hola hola como esta hola peladito viene llegando de las redes sociales Salfa cierto o sea es complejo a ver por ejemplo la gran mayoría de personas que tienen alguna aparición pública esto yo creo que casi valió para todo yo no se si sucede con ustedes que tienen al menos tres cuentas de twitter cinco instagram cuatro facebook claro y uno da una larga pelea por ejemplo yo pude reducir varios facebook piratas de los cuales no tengo quejas porque me suplantaban mantaste bien claro respondían simpáticos así como el único problema es cuando decían oye nos vemos hoy día a la tarde y se comprometían con cosas y gente decía oye no llegaste y yo dije hoy día poníamos justo pero no me conozco o se andan enjuiciando constantemente ¿por qué? ¿dónde está la sororidad? ¿sororidad? ¿la sororidad? ¿no sabéis por qué? porque mi amor esto es un tema tan femenino las mujeres somos muy envidiosas con nosotras somos víboras somos mala leche somos competitivas somos rencorosas somos malas de verdad no todas obviamente que habemos algunas que no no pero yo creo que sabéis que tiene que ver porque inmediatamente se ve como la maldad o sea da lo mismo nadie tiene idea pero como oh se metió en un matrimonio oh ella es la culpable de separar una familia no inventan una historia no tienen ni un dato y no tenían ningún dato la historia era absolutamente distinta pero yo creo como que la gente hoy día siempre tiende a pensar lo peor de la otra persona o sea como que la sociedad en que estamos hoy día pero yo quiero darle un punto a la cata porque uno lo ve permanentemente en los conflictos judiciales denle un punto lo vean punto pero mire pasa lo siguiente tortura me diga no correr ningún riesgo conmigo así que no se lo ve no dudar donaldo uno nunca sabe la lengua la lengua es otro contrario estoy totalmente inofensivo entonces que pasa pero uno ve a veces en los juicios por acción de ley de acción penal privada injuria calumnia las mujeres entre mujeres caramba no perdonan nunca nunca una mujer yo rara vez he visto calumniar a un hombre esas cosas es divina entre mujeres ni perdón ni olvido para vivir con eso aquí te la juego podrán soportar a la otra pero nunca perdonan y nunca olvidan increíble eso donaldo es una característica yo también condiciono con usted pueden convivir la mascan pero no la tragan o sea es una cuestión que ya si ok me la hiciste puedo convivir pero no te la perdonan jamás jamás no sé lo que yo siento en el fondo de las mujeres que yo siento que igual cuando vamos creciendo por no decir vamos ganando años madurando yo creo que eso igual se va perdiendo donaldo siento que igual logramos una como una buena onda cuando yo creo que también tiene que ver mucho con como uno es con la vida que uno lleva cuando uno está como enojado como pateando la perra y te sale todo mal yo creo que ahí se suele dar un poco más ¿tú te personas más hoy día? mucho más sí pero Pauli en general soy poco rencor y trato de no pelar y la Virginia María una vez vino al programa y decía que le dolió tanto una vez que sus hermanas escucharon como la estaban pelando a ella a la Virginia hizo una pulsera roja que yo tengo puesta acá que en el fondo es un llamado a no pelarnos entre mujeres y me hizo tanto sentido porque encuentro que tiene toda la razón tú no pelás nunca yo tengo que estar soy mala para pelar pero porque antes era buena para pelar y aprendí también cuando porque uno va aprendiendo claro y tú no te das cuenta del daño que puede hacer y además muchas veces los caguenos pero el hambre no son ciertos y por último si son ciertos ¿qué te tienes que meter tú en la vida del otro? oye eso eso que dice la Paula y recojámoslo y aprovechamos la presencia de Banaldo cuando las cosas no son ciertas en este caso a esta chiquilla le inventaron una historia que hay en este motel con supuestamente su amante que era más grande y en Coquimbo era su papá no conoce Coquimbo nunca llegó al motel se instaló una realidad y mucha gente la afunó a través de las redes sociales ¿qué pasa con las personas que retuitean esta historia? ¿también son culpables? son cómplices ¿se les puede apuntarse el juego? no solamente cómplices para entrar en la mente por ser coautores del delito de injuria con publicidad ¿pero qué es la injuria? es toda expresión preferida o acción ejecutada en deshonra descrédito o menosprecio de otra persona entonces es toda expresión preferida o acción ejecutada y te juro que el texto era es que te juro que es la cosa más horrorosa que ha pasado porque yo nunca estuve en ese minuto en ese lugar entonces inventó o sea con nombre apellido todo lo compartieron más de 5 mil veces tenía más de 25 mil comentarios Edu te juro que era estuve tres días encerrada en mi casa llorando porque no sabía ¿pero no entendiste porque eso? o sea ¿ella te confundió? ¿te hizo perjudicar? no, no, no no, no no me confundió pero ¿cómo fue eso? explícame porque yo yo me acuerdo porque a mi me llegó a mi me llegó a mi me llegó ¿de qué estamos hablando? tú fuiste a un restaurante un día X yo fui un día domingo a un restaurante había un cumpleaños ¿hace cuánto? esto fue al principio del 2016 ok y fuiste una semana espérate justo una semana antes de que yo empezara a trabajar acá en intruso o sea esto me podría haber costado el trabajo te morir es lo peor que me ha pasado en mi vida yo llego súper inocentemente con mi hijo que en esa época leoncito de haber tenido 12 años guagua pucha yo llego una a la tarde a este restaurante había una mesa larga puros amigos y yo caché que el ambiente no estaba para mi hijo entonces le di almuerzo yo creo que me habré tomado una cerveza y nos fuimos yo andaba pata y nos fuimos al skatepark yo habré estado ahí media hora perfecto me fui cata pero una pregunta cuando tú dices yo caché que el ambiente no estaba muy bueno para mi hijo porque las otras personas con que tú estabas ya estaban medio pasados de copa era un cumpleaños había puros adultos no sé si estaban pasados de copa pero iban en vías de carrete muchos chistes de baño iban para allá y yo estaba en otra onda nada que ver pucha estaba con el leoncito creo que ni siquiera crucé palabra con alguna con nadie con nadie me paré llamé a mi taxi uber no me acuerdo de qué me subí ahí fuimos al skatepark y yo me fui a ese restaurante estuve 20 minutos nunca hablé con nadie ni siquiera me paré al baño o sea nada leoncito se comió su sándwich no me acuerdo y eso fue todo perfecto ni siquiera yo lo pagué porque me dijeron no nosotros te invitamos después arreglamos claro eso fue toda mi interacción dentro de ese lugar ese fue el día uy esto fue sábado o domingo no un domingo un domingo un domingo y fue temprano en qué momento ese almuerzo piola del cual te fuiste espérate esto pasó en marzo ponte tú fines de marzo y yo entraba a trabajar el 4 de abril pasó todo este tiempo y y un día yo estaba pasaron como dos semanas tres semanas y un día Rodrigo León mi futuro jefe me manda un pantallazo donde salía la funa cachai que yo la había maltratado que yo la había denigrado que yo era una una altanera que yo me creía mejor persona con ella porque era una cuica te juro Edu y era así el churri por Facebook por Facebook la persona que escribía era una era una moza dentro de este local y ella se presentaba yo trabajo en este lugar y el día tanto esta mujer me denigró me humilló dijo que yo era una ordinaria y yo no valía nada porque era una moza y ella era tenía un nivel social mayor oye te juro Edu que fue super fuerte y yo te juro que llamo a Rodrigo León y le digo llorando te juro por mis hijos por mi madre por mi familia que te lo juro que yo o sea al contrario yo trato de ser lo más cercana posible juntamente con las personas que están trabajando yo lo que te conozco que estás sin pasión trabajando cuando uno lo está pasando bien porque me parece super injusto lo saludo trato de ser extremadamente amable pregunta interceptora esa mujer efectivamente trabajaba en ese restaurante efectivamente trabajaba que bicho le picó yo lo primero que empecé a hacer fue llamar al resto de las personas que estaban ahí oye por favor me pueden explicar que cresta fue lo que pasó o sea me perdí de algo ¿cachai? explícame nadie nunca o sea al parecer nunca pasó nada no entendí mucho esto luego yo hablé con el dueño del restaurante ya tengo incluso todavía guardado su whatsapp y yo hice una demanda que todo esto bueno eso harina otro costal hablé con él por whatsapp y el gallo como que finalmente fue super maleducado también el dueño ¿él te dijo? se empezó como a reír ay ya que soy cuática le dije flaco necesito yo lo único que quería era disculpas públicas lo único que yo deseaba o sea te juro que los mensajes que yo recibía era como oye cuando pide pizza te vamos a tirar un pollo en la pizza te juro Eduardo que era un trazo un insulto una agresión que tus hijos los vamos a atajear te lo juro eran 5 mil comentarios yo nunca he vivido tanta agresión de parte y tan gratuita te juro y tú llegaste a esta mujer y que tú me dijiste mira pelé el cable y yo dije la voy a buscar en el restaurante pasé por todos los estados la voy a encarar le voy a decir nunca nunca hice nada yo contraté abogado hice la vía legal yo dije ¿sabes qué? yo acá en realidad voy a contar hasta 25 voy a bajar los flaps porque yo soy bien armas tomar o sea cuando me tocan mira mi hijo me decía mamá pero por qué o sea leoncito era testigo yo decía por favor puedes testificar al frente para demostrar que es mentira ¿cachai? yo pedía cámaras de seguridad y le decía muéstrenle alguna cámara en donde yo entablé alguna conversación con alguna persona ¿te acordás de quién le hiciste el pedido de lo de leoncito? ni siquiera se me lo hicieron ellos y Cata y eso a ti te perjudica hasta el día de hoy porque de repente uno ve la gente se queda o sea siendo que era una mentira en el caso de la niña de esta algo queda van a seguir algunas personas van a seguir pensando de que ella se metió en una familia que ella rompió un matrimonio que no sé qué en tu caso que tú eres maleducada a la hora de pedir o sea aunque uno salga negándolo que yo la agredí gratuitamente o sea la traté mal por su estrato social la mina es española todo esto o sea yo la investigué de pe a pa pero tú pudiste llegar a entender de por qué hizo eso porque déjame pensar por un segundo de que si ella te confundió con alguien y alguien de por ahí le dijo oye ella es conocida así que y se fijó y era otra persona me pasé el rollo desde que me podría haber metido con alguna pareja de ella me pasé el rollo de que a lo mejor alguien le pagó y dijo que por favor mira me pasé todos los rollos adidos que fue un complot una conspiración que dijo es famosa voy a pintar este mono para que de alguna manera lleguemos a un acuerdo cuando ella jamás no sé pero sabéis que es lo peor de todo y lo más triste es que yo tenía que empezar a trabajar en un programa de farándula luego de tres años sin trabajo y haciendo noticias de una y el empapelamiento el primer día por Twitter a mí me llegó en un estelar que tú mostrabas los papeles ¿cierto? ¿y qué pasó ahí? no funcionó nada la ley lo que pasa es que desgraciadamente los abogados que yo contraté también me estafaron ¿por qué? ¿viste? eso pasa por no contratar a todo duque ¿era el duque? no era el duque eran unos socios y uno de los socios se fregó al otro y al final quebró o sea quebró todo el duque de abogado porque era ahora hay un año para demandar cuando digamos la gente cuando sufre un atentado o su honra el delito prescribe en un año en un año es súper poco el tiempo muy cortito son delitos de acción penal privada o sea aquí no interviene el ministerio público no interviene un fiscal interviene solamente la persona con su abogado y eventualmente el injuriador o el calumniador entonces aquí no hay ministerio público aquí no hay fiscales solamente la víctima con su abogado versus el calumniador o el injuriador perfecto entonces ¿qué pasó en este caso? ella se creyó y dentro de un año tenía para hacerlo se perdió la querella porque seguramente y además que está una querella que si tú no la mueves dentro de 30 días la querella se va por abandonada y la acción sobrese ¿cuál es la historia de esta chica que perdió su carnet y su carnet terminó supuestamente apareciendo en un motel el cual ella no conocía ella no conocía y además siendo que usaba de tener como amante un hombre mayor hombre que finalmente resultó ser su padre su historia ella habló con nosotros en Hola Chile y además la historia del hijo del presidente electo de Cristóbal Piñera Morel quien fue amenazado de muerte y la fiscalía desestimó investigar esta situación la grave denuncia del hijo del presidente Sebastián Piñera a la vuelta de la pausa comercial revisamos de inmediato no se vayan esto es Hola Chile ya estamos Hola Chile también recibimos nuestra queridísima Renata Bravo hola buenos días buenos días más guapetona que nunca queremos seguir con el tema esto de las acusaciones lo que pasa a través de las redes sociales y al hijo de Sebastián Piñera precisamente lo amenazaron de muerte eran unas amenazas graves sin embargo la fiscalía desestimó este caso quieren saber qué fue lo que ocurrió el detalle aquí está desestimó inquietud había en la cabeza del hijo de Sebastián Piñera Cristóbal tras la sorpresa de una amenaza de muerte que le hicieron llegar a su Facebook en noviembre pasado sin embargo noticia ha sido la respuesta reciente de la fiscalía a cargo del caso quien desestimó su denuncia para investigar al respecto debido a lo que consideró falta de delito atendiendo la fecha en que se hizo la previa de las elecciones presidenciales en la cual su padre era uno de los candidatos se podría inferir que los insultos tienen un fondo más de demostrar su desagrado y repudio con su pensamiento de ideas políticas más que de querer causarle algún daño real al denunciante fue en este jueves cuando en el cuarto juzgado de garantía de Santiago se aprobó la decisión de la fiscalía de no iniciar investigación por el hecho ocurrido el 19 de noviembre pasado cuando Cristóbal revisó su facebook desde la casa del presidente electo encontrándose con una amenaza que elevaba al siguiente tono hijo de la maraca que te cagó te voy a matar a vos y me voy a c*** a las p*** de tus hermanas solo por ser hijo de ladrón rec*** el escrito era raíz de una publicación hecha por Cristóbal la cual borró y bloqueando al sujeto de la amenaza en el instante contexto que el denunciante no especificó su contenido razón primera por la cual la fiscal Lorena Parra señaló basar su desestimación sumado a que por ser hechos dentro de la figura de la injuria no se cumpliría el requisito de la amenaza prevista pues según la fiscal carece de toda seriedad y verosimilitud puesto que se enmarca dentro de un contexto de solamente querer de solamente querer ofenderlo porque en el fondo es más que lo que uno crea o sea finalmente lo que se define como un potencial delito o no o no yo no tengo facebook así que en general no no por suerte no tengo ese problema pero en el fondo me imagino que claro que cualquiera puede decir cualquier cosa en las redes sociales entonces tampoco puedes tú tomar en serio cualquier cosa que aparezca lo denuncio inmediatamente si le saco pantallazo trato de buscar la mayor información y pongo una denuncia primero notaría si de quien viene la amenaza si no conozco no sé que no tomaría importancia ahora si sigue constante lo denunciaría denunciar hablar no quedarse callado en el fondo un caso que esta vez tocó al hijo del próximo mandatario pero del cual en muchas ocasiones parece restar mucha jurisprudencia aún para el razonamiento de este tipo de delitos en medio de una creciente era digital Cristóbal Piñera Morel el hijo menor del presidente electo Sebastián Piñera fue amenazado de muerte en la previa de las elecciones se hizo la denuncia como lo podría hecho cualquier chileno sin embargo en este caso la fiscalía ha desestimado investigar esta denuncia porque dice que en realidad la amenaza no es real más que nada tenía que ver con expresar una cosa política y las ofensas y todo lo que decían a través de las redes sociales ¿quién le pone el cascabel al gato a todo lo que se dice en redes sociales? ¿hasta cuándo avalamos o permitimos que porque es en redes sociales se pueda decir lo que se antoje es lo que me planteo yo esta mañana y se lo planteo también a Renata Bravo que se incorpora al panel Renata oye complicado el tema yo quería preguntar a Donaldo porque la verdad que nosotros no solo como figuras públicas pero si al ser figuras públicas estamos mucho más expuestos a que cualquier persona nos diga lo que se le plazca ¿qué se puede hacer en ese sentido? y no solo nosotros la gente que está en la casa también uno puede pelear con un vecino te pueden insultar te pueden calumniar ¿qué se puede hacer real concretamente? lo que pasa es que la Fiscalía para contextualizar ¿qué dijo la Fiscalía? la Fiscalía hizo un análisis técnico para que la amenaza sea de delito tiene que ser seria seria grave y verosímil seria grave y verosímil la amenaza para que sea de delito tiene que ser grave seria y verosímil grave que implique el perjuicio severo para tu integridad o la de tu familia grave o sea grave que efectivamente eso puede implicar un perjuicio grave verosímil que sea creíble te voy a matar y te voy a mandar a la luna no es verosímil no es creíble ahora en este caso en particular ¿por qué la Fiscalía dijo no hay amenaza? no hay amenaza porque a mi juicio dijo la Fiscalía esta interpelación no es seria no es grave ni es verosímil nunca se va a llevar a cabo pero ¿qué pasa? ¿qué es lo que hay? pero la ofensa maestra aquí hay injurias ¿sabe donaldo? hay injuria hay un delito exopena privada ¿qué podría hacer el hijo del presidente Piñera que le hace por delito de injuria? mira yo sufrí hace poco en razón de este programa ¿se acuerdan un par de semanas atrás cuando tocamos el tema del piloto venezolano Oscar Pérez? sí bueno un señor me ha amenazado ya cuatro veces de muerte en razón de eso es verosímil ¿es serio? ¿es grave? ¿por qué yo no me quería yo? porque entiendo que es como consecuencia de la rabia o la ira que le produjo la forma que yo me referí a esa noticia ¿pero cómo sabe usted que esa persona no va a hacer algo en el caso de Cristóbal Piñera ¿cómo sabe él que el día de mañana él va a ir entrando a su casa con su hijo qué sé yo y alguien lo va a violentar porque es súper subjetivo es muy difícil no saber entonces ¿qué es lo que hago yo? cada vez que esta persona me envía una amenaza de muerte por Twitter que lo hace habitualmente ya lo he hecho cuatro veces entonces yo te tomo un pantallazo tomo una fotografía ¿pero abiertamente por Twitter? luego lo dice y tiene nombre y apellido le está molesto por la forma él tiene una función política muy legítima por cierto que yo se la respeto ya pero no por eso lo va a amenazar de muerte cuídate porque ¿qué dicen las amenazas tonales? concretamente el señor me dice debajo de tu cabeza me dice lo que está debajo de tu sombrero en pocos tiempos ya no va a existir a ese nivel hay poeta me dice ten cuidado y ten cuidado me dice porque ya sabemos quién eres y cómo piensas poco tiempo te queda sabemos quién eres pregúntalo te amenaza de esa manera te amenaza de esa manera te dice lo que hay bajo tu sombrero ya no va a estar él se muestra a cara descubierta en las redes sociales con nombre y apellido o usa un pseudónimo pone un huevo coloco un nombre y dos apellidos que yo no sé si es real o verdadero ¿y tú por qué no lo demandas o no te creías? porque ¿qué es lo que estoy pensando? si yo me creio o lo demando lo voy a validar a lo mejor lo que está buscando es figuración entonces generalmente opto por no contestarle tampoco lo bloqueo porque me interesa que me siga me enviando el enemigo ahí mejor saber del enemigo porque si persiste su conducta naturalmente me voy a querellar pero no coloca fotografía eso como decía Renata las personas que estamos en los medios que somos personas públicas por decirlo así evidentemente estamos puestas a actitudes de estos desquiciados de estos parados pregunta cabe entender que en algún medio oficial entiéndase por ejemplo para irnos en lo más sencillo un medio de televisión abierta un periódico como los conocidos que todos ubicamos tiene ciertos derechos y obligaciones y por ejemplo no podría jamás en un titular decir se viene un nuevo presidente y que lata de nuevo no pueden poner eso un medio de cero con respecto a las redes sociales que son como un medio que son un sistema de comunicación masivo ¿cuáles son le pregunto yo querido amigo derechos y obligaciones de el autor de una cuenta twitter facebook instagram whatever lo que pasa es que jurídicamente hablando el gran problema que tienen las redes sociales específicamente twitter o facebook o otras redes sociales actualmente es que no tienen una jurisdicción en particular claro ¿dónde se comete el delito? tierra de nadie en el espacio virtual ¿quién ejerce jurisdicción penal sobre el espacio virtual? nadie nadie entonces ¿qué pasó? las redes sociales están estableciendo un sistema punitivo ¿qué es eso? que tú puedes denunciar al usuario que usa una cuenta y la red social lo castiga eliminando la cuenta o suspendiéndola o silenciándola pero yo gratuitamente al segundo hago otra eso no puedes evitarlo ¿por qué? porque esto está en la tierra del espacio virtual perdón para entender bien si una persona yo me la toco en la calle y me dice te voy a matar eso es real eso para la ley es real pero si esa misma persona a partir de su perfil me escribe en mi perfil te voy a matar ¿eso no es real para la ley? lo que va a hacer tiene que ser serio grave y verosímil pero mire el tuit el tuit que le mandaron al hijo de Sebastián Piñera a mi me pareció super real yo también igual que él hubiese mire acá está dice hijo de que te cagó te voy a matar a vos y me voy a a las de tus hermanas solo por ser hijo del ladrón o sea a mi me parece de verdad yo no lo siento real yo lo siento real yo lo siento real porque lo está atacando a él está hablando de las hermanas me parece super agresivo porque la fiscalía lo desechó porque claro uno dice además con la cantidad de garabatos y de insultos lo que yo haría en el caso de él me querellaría naturalmente de ahí tener los mejores abogados de Chile no cabe ninguna duda pero me querellaría criminalmente por el delito de injurias graves procedería con publicidad y eventualmente de esa acción penal privada por injurias graves procedería con publicidad se deriva una amenaza que entonces investigue el Ministerio Público pero Donaldo pero finalmente a ver a mí me llama la atención que la fiscalía desestime esto que diga no porque es poco verosímil o porque poco serio porque qué pasa si realmente este niño Cristóbal sufriera de un atentado como consecuencia de o que el doctor desamenaza entonces qué estaríamos hablando claro que la fiscalía desestimó entonces no hizo la pega no es mejor estamos hablando del hijo del futuro presidente también o sea sabemos que no es como que fuera cualquier persona no es que él sea distinto pero es el hijo de un futuro presidente que genera mucho odio en ciertos sectores entonces no es más fácil para la fiscalía ponerlo un poco con un resguardo policial no sé dos o tres semanas un tiempo lo que pasa lo que pasa es que la fiscalía puede hacer lo siguiente porque siempre nos colocamos en la hipotética posibilidad del magnicidio ya porque siempre está la posibilidad del magnicidio ¿qué es el magnicidio Donaldo? el crimen de una autoridad elevada en dignidad por ejemplo el presidente de la república perfecto entonces el magnicidio porque es magno ¿no es cierto? ajá entonces cuando se produce eventualmente la posibilidad sola la sola posibilidad del magnicidio ¿por qué es tan grave? porque altera la estructura política de la república cualquiera sea el signo político trae consecuencias para varios trae consecuencias para un colectivo completo por eso es un magno evento es un magnicidio bueno este magnicidio potencial eventualmente debió ser investigado a mi juicio ¿por qué? porque más allá de que las amasas sean en este caso en particular desde el punto de vista técnico serias graves y verosímiles potencialmente el sujeto pasivo del delito ¿quién es? el hijo del presidente electo de la república eso no es complicado entonces usted no está de acuerdo con el actor de la fiscalía yo que la fiscalía hubiese investigado potencialmente la dirección IP y hubiese dicho a ver señor claro hubiese citado a mi injuriador a mi me queda claro que es un injuriador pero perdón eso es lo que yo quiero preguntar ¿por qué injuriador? si en este caso es solo una amenaza él no está diciendo nada de él lo está solo amenazando o no pero la última parte a ver el mensaje es súper claro lo insulta hasta que le da hipo a él a su madre y a sus hermanas y a sus hermanas y explica pero escribe algo que para mí es clave y decidor te voy a matar solo por ser por eso eso es una amenaza eso es una amenaza pero da la razón una injuria es cuando digo te voy a matar porque tú hiciste tal cosa que es mentira pero la injuria es porque trata de ladrón también de la pago ah de ladrón para mí eso es casi o sea yo creo que lo peoré es cuando habla de las hermanas que quiere cometer un delito sexual y de que lo va a matar además que yo quiero destacar que particularmente él siendo hijo de un expresidente y ahora presidente electo además tiene abierto su red social twitter creo que me parece que lo tiene abierto facebook claro entonces son son hombres que andan por la vía sin miedo entonces también siento que independiente del lado político que tú seas también son súper gratuitos estos qué culpa tiene él exacto qué culpa tiene él su padre tomó un camino no es cierto que lo ha transformado en la primera autoridad de la república legítimamente sí determinado así por la voluntad del pueblo y por qué va a pagar él las consecuencias para vivir o para mal de aquello pregunta donaldo si es que este mensaje no le llega a cristóbal piñera y le llega a juan perez y no no le llega a sebastián piñera ya estamos hablando de lo mismo o ahí se empieza a mover una maquinaria es que es distinto es distinto porque en este caso un sujeto vacío es el presidente electo de la república y potencialmente está presentando la amenaza de un magnicidio yo creo que le llegan un montón ahí sí que se investiga porque estamos enfrentando la posibilidad de un magnicidio y eso alteraría la paz de la república están obligados a investigar donaldo pero perdón si ya el hijo de donald trump recibiese este tipo de tweets yo creo que recibí todos los días pero imaginémonos que pasa realmente o sea a ellos yo creo que si lo resguardan yo creo que la fiscalía sí tomaría ese tipo en Estados Unidos esto sería un delito federal sí es que yo lo encuentro grave esto sería un delito federal sin quitarle sin bajarle el perfil donaldo pero hablando como nos caracteriza con los pies en la tierra con toda la verdad en su experiencia si yo por ejemplo quiero matar a juanito pérez yo voy a estar diciéndole hoy día a las 7 con este cuchillo que compré voy por detrás y cuando estoy abriendo la reja la puerta de tu casa si yo quiero hacer eso no le aviso o sea por ejemplo la amenaza son poco creíbles en el momento en que la estoy anunciando hubo un juicio aquí en Chile de una parlamentaria de un determinado sector político un individuo con lo que pasó en mi caso que ya tres veces me ha amenazado de muerte que me va a matar por mis opiniones políticas la amenazó de muerte ya la parlamentaria se querelló la policía de investigaciones a través de su departamento de cibercrimen que es muy efectivo siempre lo he dicho es uno de los más efectivos de Latinoamérica el cibercrimen de la policía de investigaciones si, es bien avanzado muy avanzado entonces detectaron quien era ya y lo detuvieron ya lo llevaron a juicio ya y la parlamentaria porque la parlamentaria renunció a su fuero fue al juicio ya se sentó frente a él y el tipo le dijo bueno tú me querías matar y el tipo se quebró en llanto y le dijo que había sido un arranque que había sido un momento de furia que había sido un desahogo la parlamentaria aceptó las excusas ya pero eso pasó efectivamente ahora pero me parece bien como se hizo y cuál es el problema en este caso hacer lo mismo porque la fiscal los tribunales no pueden intervenir aquí la fiscal en la que resolvió dijo a mí no me hacen serie graves y verosímiles que podría hacer el hijo del presidente de la república electo él podría apelar de esa resolución puede pedir la fiscal regional que lo ordenen y investigas perfecto para terminar el tema ¿sabes por qué? porque yo creo que esto marca como un precedente como los que amenazan y los haters chuta amenazas de muerte del té no los que amenazan y los que hacen este tipo de cosas finalmente hoy día dicen ah la fiscalía desestimó esto así que sigamos en cambio si es que realmente hubiera un puesto no sé hubieran tomado la querella que interpuso Cristóbal yo creo que como que se marca un presente para que no se sigan haciendo este tipo de cosas en cambio ahora es como que le dan si por eso lo tomamos muy linealamente chipe libre pero en este caso Cristóbal no podría ir directamente a la PDI al cibercrimen y averiguar quién es y llegar a lo mismo que esto él no puede pero cómo no la fiscal no hizo él puede poner una denuncia en el cibercrimen lo que no puede hacer es darle intrusora a la PDI que investigue solamente quien tiene el monopolio exclusivo y excluyente de la investigación es el Ministerio Público o sea si el Ministerio Público desestimó de investigar no hay ninguna posibilidad de que el cibercrimen encuentre a quien hizo esta amenaza porque el cibercrimen cuando recibe la denuncia ¿qué es lo que hace el cibercrimen? le comunica el Ministerio Público he recibido una denuncia de un ciudadano de la República por tal delito y el Ministerio Público le dice investigue o no investigue pero la señal entonces Donaldo es que pucha lo que estamos diciendo acá es que alguien dice ah entonces yo le puedo escribir a esta persona lo que quiera y hoy día deben estar haciéndose una cantidad de Twitter a gente conocida a gente política y metanle ahí ¿qué es lo que yo recomiendo? perdón Donaldo tome fotos de pantalla tome fotos de pantalla lo que yo he hecho con este esquiciado que todos los días me amenaza por Twitter yo le tomo fotos de pantalla las estoy guardando si ya se reitera le voy a presentar una caridad de criminal ya tanto el delito de amenaza porque ya se ha reiterado y ya está colocando cosas específicas ¿qué arriesga la persona cuando de repente la fiscalía dice vamos a ir a investigar ese caballero y se lo traen ¿qué arriesga esa persona? esa persona puede ser condenada hasta la pena de presidio menor en su grado medio es decir de 341 días a 30 años de cárcel pero mira ¿alguno usted ha sido amenazado alguna vez? es que eso es lo que estoy tratando de hacer en memoria porque a mí me pasó una vez y a varias actrices también que han habido cuentas falsas o con amenaza a través de Facebook o así yo yo me acuerdo lo personal una vez a mí no me acuerdo bien cómo fue el caso pero me empezaron a llegar comentarios de que una persona estaba respondiendo por mí en una cuenta y yo con mi marido fuimos directamente a la PDI y llegamos a saber quién era la persona ¿en serio? te lo juro porque hubo una investigación ¿ah? porque hubo una investigación ¿por qué? pero yo nunca fui a la fiscalía lo que pasa es que con tu investigación con tu denuncia ¿qué hizo la PDI? le dio cuenta del Ministerio Público del Ministerio Público donde no hubo ninguna investigación y te dijeron mire detectamos que es una persona y la PDI te dijo mire esta es la persona tal cosa tú con esta información que te entrega la PDI tú decides a ver si querían o no querían ah perfecto pero nosotros hicimos la investigación previo a eso ¿entiendes? y funcionó perfecto y funcionó perfecto en dos semanas yo sabía quién era la persona es que el cibercrimen reitero vayan con confianza a la PDI vayan con confianza a la PDI la PDI chilena tiene uno de los departamentos que ha sido el crimen más modernos de Latinoamérica vayan con confianza de no ser la PDI y el ejemplo de la reina es bueno porque nos permite entender un poco cómo opera el sistema ella fue a la PDI la pedí internamente habló con el Ministerio Público investigue y llegaron a la persona ¿cómo se soluciona esto? ¿hablaste con él? no, no, no al final desestimamos nosotros mismos porque dijimos ¿para qué? cachamos que era una cabra chica que se dijo que lo estaba haciendo o sea yo nunca llegué a conocerla pero si los detectives me dijeron mira, es tal persona tiene tantos años y según ella lo hizo porque te admira mucho entonces quería ser como tú y empezó entonces a mí me dio pena finalmente dije chau, lleguemos al tema y le cerraron la cuenta y que se yo hasta ahí llegó me preguntaron si yo quería seguir avanzando yo le dije que no ¿para qué? pero claro pero en el fondo yo fui directo a la PDI pero perdón es que ustedes están hablando porque está bien amenaza de muerte pero a mí me parece que también es súper grave cuando te insultan cuando te dicen eso ah, querías cambiar de tema cuando queráis cuando queráis 10 y cuarto yo pensé que está ahí haciendo ah, la cata sigue hablando de esto es que te va a amenazar es que me gusta mira, mira está este y está este y está este que es comercial ay, perdón es que está que entiende el lenguaje de Barri los audios del Chino Ríos han causado revuelos están bien graciosos lo hemos estado revisando acá con el equipo dijo de todo no sé después de hablar después de decir que Podnik traía menos gente que Guille Podnik Podnik ya, bueno la cata no sé la cata su ironía incluso incluyó referencias a otros jugadores que alguna vez formaron parte del equipo dijo por ahí dicen que Capdeville Aguilar y Urzúa traen más gente que Podnik será verdad ¿no? le dijo que era el mejor jugador de la historia y la Borola y la Borola se lo creyó y la Borola se lo creyó y no hizo el Chino Río pero la Borola es chilena la Borola es chilena habla español oye que no tengan hijos porque Podnik que Flesnay o sea francamente en el palanqueo de Podnik salió al baile la Borola la exterista Estonia es de Estonia es estoniana ¿cómo se dice? estoneca estoniana entonces cachapó como si no de saber hablar español obvio entonces si al otro le dicen oye el número uno el número uno ¿de más que le creyó? se llama Bárbara Flainstein le dijo que era el mejor jugador de la historia y la Borola se lo creyó quizás por eso también es la broma porque a través de Estonia es de Estonia hemos estado con Cavalín buscando revisando las imágenes de Bárbara es muy buena moza es muy buena ¿la ganemos? la Borola no sé si la tenemos lista como para emitirla pero estamos estamos en eso en proceso oye Jepro tú prometiste algo antes de ir a la pausa que él había respondido el Chino Río de que o nos bandiste a la cuchufleta ¿qué había pasado con esto? ¿verdad o mentira? Hans Podlinic ¿vas al baño? vuelve a la cuña va al baño vio el silencio tenemos imágenes de la Borola ahí está la Borola no pero un segundo tírame la imagen de nuevo por favor tiene fotos mucho mejores ay no pero es linda la cara chicos lo único que tiene es Estonia lástima que bueno pero bueno es de Estonia oye pero la Connie tiene una opinión acá que quiere compartir con todos nosotros a ver las chicas buenas las chicas buenas no es que yo la empecé a estudiar y es mucho más o sea en estas fotos se ve linda pero en las otras se ve muy linda es estupenda esa foto no la pones no la pones pero muy bonita la chica Bárbara Kleinstein que a mí me preocupa de verdad son sus hijos porque en el colegio como cresta le van a decir con esos apellidos son impronunciables él se llama Podlick Heimstein Podlick Heimstein váyanse a vivir a Leinstein bueno él respondió él respondió y dijo lo siguiente Hans Podlick y ninguno del Chino Ríos fue una broma obvio fue una broma mira fue una broma el tenista el tenista le dio importancia a los dichos del ex número uno del mundo en audios filtrados oye Podlick dijo es una broma es una broma no pasa nada es parte de la camaradería es parte del juego lo mismo que yo le he explicado y que ustedes tienen no creerme de hecho ADN recoge la impresión de Podlick que porlea con le creemos en la pregunta y dijo así ojo el día jueves se desató la polémica por la filtración de audio de Marcelo Ríos en el que ninguneaba Hans no lo voy a repetir más su nombre su apellido y le daba particulares consejos sobre su carrera tenística causando tanto revuelo pero no hace ni cuestión ni gana esto te saca de la creta y no gana no entiendo la vida es injusta el tenista habló con el diario Mercurio y dijo lo siguiente no voy a comentar sobre qué pasó en esta interna solo que fue una broma el chino siempre da excelentes consejos es un gran tedista y una gran persona con todo el equipo y hoy me lanzo oye hay un punto aquí que yo estaba leyendo unos tweets de la gente y verdad que tiene razón la Julita Cecilia dice ¿qué hubiese pasado si esto mismo no es por ponerme grave ojo pero ¿qué hubiese pasado si esto mismo fuera un pelambre a una mujer famosa? claro estaríamos todo el día diciendo la dignidad de las mujeres cachario o sea no quiero ponerme grave pero pero entre hombres se permite entre hombres parece que se permite más el bullying parece oye y lo otro que también yo creo que siempre no existe la mala la mala publicidad porque si antiguamente todo ya tú sabes que conoces el mundo del tenis pero yo no tenía ni idea quién era el sportlinich y ahora yo creo que todo Chile sabe quién es este tenista entonces finalmente él tiene que sacar beneficios de esto que hoy día todo Chile lo conoce puede ir más gente a apoyarlo puede conseguir más auspicio o sea no sé hoy día lo conocemos claro uno lo quiere ver jugar es tan malo como decía el Chino Río o sea es una estrategia publicitaria lo google vamos a seguir atentos porque puede que se filtre más audio te imagino y otros mucho mejores aún exacto de Marcelo Río pero quién estaba desaparecido de nuestro ámbito acá de espectáculo que por mucho tiempo fue muy conocido participó en reality era constantemente invitado a distintos programas y hacía noticias me refiero a Juan Lacasí más conocido como el Chispa apareció hace poquito una información en un diario que además después replica el portal Glamorama donde dice cuentan del drástico giro la vida de el Chispa y dice a porrazos se aprende ¿es tan así catapulido? es que yo conozco mucho al Chispa yo lo conozco de chico, chico, chico hace como tenía como 13 años cuando yo lo iba a buscar a su casa ¿tú? ¿sí? ¿en serio? sí, de verdad lo subía porque tiene más o menos no, tiene bastante más que mi hijo o sea mayor pero yo lo conocía en la nieve tenía buena onda con el Sacha entonces como que yo lo pasaba a buscar al colegio ¿so era como la tía? claro era como la hermana de la carta no, sí, de verdad era muy buena onda me consta que sí sufrió harto es un cabro bien solo con una familia con hartas lucas entonces tampoco bien acomodado el pueblo que tenía medio botado de verdad que no conozco la historia de él yo sí te digo cuando yo lo iba a buscar a su casa a su departamento que vivía muy cerca mío él vivía solo y era adolescente porque yo no lo conozco mucho sin embargo la vez que compartí un programa con él conmigo así un 7 pero me llamaba la atención de cómo a la gente en media hora le ofreció combo al público a trehuones a mí te porhijo una vez me insultó él por twitter entonces a mí me insultó por twitter tanto así que después el negro mi marido se lo encontró en una fiesta y le dijo y ahí él le pidió perdón sí, pues el negro le puso la patencera yo estaba trabajando en el bienvenidos y era cuando él pololeaba con Claudia Schmidt y algo yo tengo que haber comentado porque justo fue en esa época salió ah, ya me acuerdo lo que fue él aparecía llorando a mares de amor apareció llorando a mares entonces nosotros estábamos bienvenidos comentando y algo yo dije un comentario al pasar así como nada tan mala onda pero me llamó la atención su llanto en cámara y la cosa es que él me responde por twitter algo me escribió en twitter como tan botá que te tienen un 14 de febrero mira, no me acuerdo cómo fue pero fue súper agresivo entonces y justo mi marido lo ubicaba y se lo topó en una fiesta claro, mi marido es súper alto entonces le dice así que te gusta escribirle a las mujeres por twitter lo que le dijiste a la constanza dímelo a mí a la cara y él no, pucha, perdón no sabía que era tu señora ya, sí, compadre esas cosas no se hacen no podía creer como no podía ser tan mala onda con una mujer vía twitter si tiene algún problema es súper vehemente él está viviendo en Miami hace dos años está en un negocio relacionado con el turismo y pololea con una joven universitaria y tenista becada y el diario La Cuarta le pregunta ¿qué queda de ese chispa que conocíamos? el que decía la Connie dice la verdad que trato cada día de ser una mejor persona dedicarme más a mí mismo y enfocar mi vida en una nueva etapa como todo en la vida hay que evolucionar reinventarse e ir en busca y ir en busca de una nueva aventura ¿por qué se habla de porrazo entonces? ¿le pasó algo? es que yo creo que maduró de verdad porque el chispa no es que quiera defenderlo pero es como de esos niños terribles esos infantes terribles incomprendidos super solitarios errado en su actual cayendo a los excesos también dice si tuvieras una máquina al tiempo ¿cómo sería el chispa el reality? y él dice sería menos falto de respeto más atinadito y menos peleador a porrazo se aprende me parece bacán me parece bacán porque yo creo que él creció o sea de verdad tiene más o menos hoy 20 años no no de como 30 años ¿en serio? y en Estados Unidos está dedicado como a una armó como una empresita de arriendo de motos de agua y de lancha y cosas entonces dice hay periodos malos ahora con los huracanes nos pasó mal pero ya viene ya viene mejor la cosa entonces está como está como piola yo no lo conozco bajó dos cambios o sea que el negro fue como su gurú no 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 hoy día le prende velita y en el velador tiene una foto del negro no no pero él o sea pero pero me parece bien porque alguien alguien tiene que decir generaba harto anticuerpo pero es que el chispa es un gallo dulce en el fondo de verdad es un buen cabro si yo te lo juro por Dios que es un buen cabro es súper sufrido no le ha pasado nada bien así que o sea no lo estoy justificando era un poco pelotudo pero también entiendo por qué ahora me parece muy bien que no está pasando bien hay que entender la historia de las personas antes de hablar claro oye 10 de la mañana con 52 minutos vive en un paraíso pero aquí en Chile también tenemos paraísos espectaculares por ejemplo aquí la reserva huilo 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 en el sur que hay que conocer al cual debes ir con tu familia Bernie Serdio nuestra cautivante Bernie Serdio fue uno de los lugares más lindos del país y te lo quiere mostrar en Hola Chile a través de la siguiente nota luego ella misma nos acompaña aquí en el estudio quisimos ir a conocer esta reserva biológica ubicada a 870 kilómetros al sur de Santiago junto a la localidad en el Tume un pequeño pueblo antiguamente madrero y que hoy vive principalmente del turismo llegamos a un lugar mágico en medio de la selva valdiviana rodeado de naturaleza y lagos un paraíso para los turistas este verano con 100.000 hectáreas además de la conservación biológica huilo huilo ofrece una amplia variedad hotelera gastronómica y de actividades al aire libre lo que lo convierte en un destino muy atractivo para los turistas nuestra primera parada fue en el hotel Notofagus uno de los íconos hoteleros del lugar junto a Montaña Mágica verdaderas obras de arte en medio del bosque aunque aquí se puede encontrar alojamiento para todos los bolsillos ya instalados comenzamos nuestra aventura con una de las actividades más famosas de la reserva el canopy tenemos cuatro canopy tenemos canopy intermedio que es el que estamos ahora canopy infantil que es para los niños desde los dos años hasta los siete porque desde los ocho en adelante este canopy canopy de quiebles que es el más extremo que hay en huilo huilo que ese ya solamente es para mayores de 18 y también tenemos el volcánopi que es un canopy que funciona solamente en invierno porque está en el centro de nieve luego de una pequeña charla nos dirigimos hacia el primero de los cuatro cables el más largo de 200 metros para los amantes de los animales también hay actividades las cabalgatas son una de ellas mira tenemos dos tipos de cabalgata una que es de una hora que se llama la ruta del toro tenemos una que es de dos horas y es una ruta muy bonita que yo recomiendo a los pasajeros porque se va pasando por un río los caballos son todos muy mansos y ellos se saben la ruta como de memoria además se puede visitar el parque de ciervos rojos cabalíes y en cada espacio de la reserva disfrutar de las distintas especies de fauna silvestre rodeado por lagos y el volcán Choswenco los alrededores de huilo huilo tienen su atractivo una manera de apreciarlos es desde los lugares de mayor altura nos dijeron que subiendo este teleférico íbamos a encontrar una de las vistas más lindas de este lugar vamos a conocerla son cerca de 20 minutos hacia la cima a 1170 metros sobre el nivel del mar tres cabinas que nos dejarán en el punto perfecto para tener una vista panorámica a la izquierda podemos ver el lago Pirihueco nos cuentan que desde ahí cruza una barcaza que llega a pocos kilómetros de San Martín de los Andes en Argentina quisimos conocer el lago y desde Puerto Fuy partimos rumbo a las termas de huilo huilo las que tuvimos el privilegio de inaugurar estamos navegando estamos navegando en este momento con destino a las termas pero este lago tiene una longitud aproximadamente de 26 kilómetros que la barcaza las dos barcazas nuevas que tenemos demoran una hora y media en llegar a puerto cruzar de lado a lado una hora y media y nosotros en esta lanchita que es de huilo huilo estamos demorando entre 40 a 50 minutos en cruzar todo el lago estamos ahora inmersos en el bosque valdiviano y vamos a ir camino al lugar mágico que nos lleva por este sendero que son aguas termales naturales ¿cómo funciona esto? el magma que se establece bajo el volcán calienta las aguas del lago o de hielos y estas son tomadas por sistemas de canaletas que nosotros adoptamos y llegan a unas tinajas naturales de coihue de madera un lugar maravilloso donde el único sonido que se escucha es el de la naturaleza las actividades y los lugares para ver son muchos incluso un fin de semana se hace poco pero no nos podemos ir sin ver una de las atracciones más lindas el salto huilo huilo junto a Natalie nuestra guía caminamos por un sendero hasta llegar al punto más bajo de donde se puede ver el salto donde además nos esperaba con una sorpresa sientan lo fría que está un momento de relajación junto al tambor armónico que en conjunto al sonido del agua se convierte en una de las experiencias más relajantes que se puede vivir todos los cursos de aguas que tenemos acá en la reserva biológica de huilo huilo nos hacen un poquito referencia a la pureza del ambiente en el que estamos moviéndonos también tenemos dos saltos más que es el salto de la leona y el salto del puma la belleza principal por supuesto es el salto de huilo huilo que es uno de los más magníficos que hay naturaleza deporte y hotelería huilo huilo es sin duda un destino perfecto para este verano y Sergio está con nosotros aquí en el estudio Bernie las imágenes que conseguiste con el equipo de Lola Chile huilo huilo tu reporteo totalmente tu reporteo increíble te felicito que lindo trabajo hiciste David Roa fue contigo y Max viajar con esos bombones cierto no privilegio viajamos tremendo equipo con Max que él estuvo a cargo del dron con David que sacó más imágenes y fuimos a este lugar maravilloso maravilloso ¿dónde queda huilo huilo? huilo huilo que a cerca de 10 a 12 horas de Santiago depende de como uno se vaya queda al lado de Panguipulli en un justo después de un pueblo que se llama Neltume Neltume es un pueblo chiquitito que tiene que tiene un lago también ¿cómo se puede llegar para allá? se puede llegar en avión uno puede viajar hasta Temuco y después en auto hacia huilo huilo o directamente en bus hay un bus que te deja en la puerta del hotel ¿es recomendable para ir con niños? o sea porque yo veo ahí el canopy pero mucho trekking por ejemplo para niños 10 años ¿está perfecto? sí lo entretenido huilo huilo que es perfecto para ir con niños muy chicos con niños más grandes o jóvenes para ir en pareja para ir incluso solo tiene una cantidad de actividades bien diversas entonces es un panorama para todas las edades por ejemplo tiene lo que comentamos estos hoteles exquisitos para ir en pareja o también es súper edífico como bien duende como una casa de hobbits de hecho hay toda una historia con los duendes las artesanas de Neltume hacen unas hadas mágicas y unos duendes porque dicen hay una leyenda de los niños cuando jugaban entre medio de la madera porque este era un pueblo maderero jugaban con duendes entonces existe la leyenda de los duendes del bosque y tiene toda una onda todo está decorado con duendes con hadas oye Bernie tú decías en la nota que es para todo tipo de gente cualquier persona en familia con hijos pero además al alcance de todo bolsillo decías tú al alcance de todo bolsillo sí es verdad están los hoteles que son más lujosos por así decirlo que el Notofaus el Bababat y la montaña mágica que son espectaculares nosotros hay que dar la gracia porque nos trataron como reyes pero también hay cabañas hay camping hay otro hay alternativa claro hay alternativa hay un lugar que se llama el Canopy Village que son unas cabañas que tienen como catres de campaña son maravillosos de madera con una vista preciosa y creo que cuesta 50 mil pesos la noche para 7 personas el lunes vuelve Germán con la mejor voz de Chile oye Germán está recuperadísimo con la voz Pristina que se mueren ¿por qué crees que está tan buena voz a la Renata? buen fin de semana gracias por todos vienen los mejores vienen incluso chau que estén bien nos vemos mi coche que se empañen los vidrios y la regla es que goces si te falto el respeto y luego culpo al alcohol si levanto tu falda me